Buenos días a todos los presentes, les agradezco profundamente su compañía en esta segunda jornada de conservación preventiva del patrimonio documental, especialmente los participantes que nos acompañan desde la transmisión en vivo por los canales de YouTube de Abra y del ABC. Destaco las palabras y les voy a dar la bienvenida en unos momentos a la señora presidenta de Abra, señora María Silvia La Coraza, a los miembros de la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, José Luis Díaz y en representación a Juan Pablo Gorostiaga que nos acompaña. Además, quiero enviar un saludo a mis queridos compañeros de trabajo de esta jornada, Julio Melian, Karina Cortés, Julio Díaz, Marcela Safe y en especial a Carmen Silva que por razones de salud hoy se vio impedida de participar. Bueno, Carmen, te enviamos un fuerte abrazo. Tal como sabrán, esta jornada vio demorada su realización por las cuestiones sanitarias de público conocimiento. Sin embargo, gracias al esfuerzo renovado y al compromiso dispuesto por el equipo de evaluadoras, coordinadores, ayudantes, colaboradores y los ponentes, hoy nos encontramos aquí. La temática que engloba la preservación del patrimonio documental es transversal a las bibliotecas, los archivos y los museos y demás instituciones de información. Nos invita a replantear nuestras prácticas laborales diarias. Por un lado, en pos del acceso a la información y esta información dispuesta al alcance de la ciudadanía y por otro, en favor de la salud humana. Por otro lado, también conlleva, ¿por qué no?, a poner en acción las distintas normativas, pautas y recomendaciones que hacen al tema de la conservación y la preservación de los objetos bibliográficos y documentales. Es propicio mencionarles que hoy los disertantes abordarán temáticas que vinculan el acceso a las fuentes documentales desde acciones sustentables con el medio ambiente, transversales a la agenda 2030, los vínculos de cooperación interdisciplinaria, más allá de las ciencias de la información, sumados a las diversas propuestas de gestión y acceso que vienen desde las propuestas de distintas provincias de la República Argentina. Bueno, le doy la palabra a no lo veo acá, acá está, al representante de la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, el vicepresidente José Luis Díaz. Bienvenido José Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer estar compartiendo con ustedes esta segunda jornada de conservación preventiva del patrimonio documental, la preservación como principio en el marco de la simultidora reunión nacional de bibliotecarios graduados de la República Argentina, sinergia bibliotecaria, alianza, trabajo colaborativo y su contribución al desarrollo sostenible. Creo que los objetivos en el marco de este segundo encuentro será fortalecer a la comunidad bibliotecaria argentina impulsando alianzas para el logro de objetivos comunes en relación a la preservación y conservación del patrimonio documental, promover el acceso a la información a partir del impulso de acciones sustentables a favor del cuidado del medio ambiente y la conservación del fondo documental, impulsar acciones que promuevan el análisis, la reflexión y el debate en favor de la custodia y preservación del acervo bibliográfico y sociabilizar propuestas de trabajo en la materia desarrollada en bibliotecas y organismos similares. Así que de esta manera les cedo la palabra a los miembros de esta mesa. Bueno, no sé si me toca. Gracias. Sí, me imagino que por el orden que teníamos me tocaba a mí. Bueno, buenos días a todos, a la comisión de la ABC. Agradezco esta participación y para hacer esta jornada y reunión nacional muy federal, están acá presentes dos provincias como Córdoba y San Juan, bueno, y los distintos expositores que también pertenecen a distintas partes del país. Bueno, un gusto enorme que sea esta jornada la segunda de la conservación preventiva, que es la que tengo que agradecerle. Se le ocurrió hacerlo porque su expertise a Julio Melián y, bueno, a Carmen Silva y que se fueron sumando. También le agradezco a Lina y, bueno, estoy muy contenta que esta sea la, digamos, el cierre, ¿sí?, de la reunión nacional de bibliotecarios. Creo que ya estaban todos esperándola con muchas ganas de verlos. Bueno, les envío un saludo, les deseo muchos éxitos. Gracias nuevamente a las personas de Juan Pablo y José Luis, sobre todo. Y, bueno, les agradezco que esté brindándose esta reunión hoy. Y, nada, mucho éxito. Seguro que las ponencias van a ser muy interesantes y también les cuento que tendremos la presencia de un video de uno de los patrocinadores, que es Barat, en la persona de Juan Repiso y Julián Marquina, que eso también es una novedad para nosotros, tantos seguidores que tiene Julián Marquina aquí en la Argentina. Así que, bueno, es todo un lujo esta jornada. Gracias nuevamente Julio, gracias Carmen y Lina. Seguimos. Bueno, salud, un saludo. Bueno, gracias y les mando un abrazo grande. Bueno. Gracias Silvia. Buenos días a todos y a todas. Julio. Sí, sí. Buenos días a todos y a todas. Bueno, es un placer y voy a agradecer tanto a la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba como APGRA haberme dado este desafío, ¿no? De traer a APGRA esta jornada de conservación y preservación, ¿no? La organización de la primera. O sea, vuelvo a repetir, agradezco la confianza que tuvieron en el año 2019, ¿no? En la organización de esta jornada de conservación y preservación. Así que, bueno, vamos a tener expositores de lujo y, bueno, ya espero que sepan aprovechar todas estas ponencias y poderlas ustedes aplicar en las diferentes unidades de información como bibliotecas, archivos y museo, ¿no? Así que, bienvenidos y, bueno, no vamos a hablar más para que ustedes puedan escuchar a nuestros invitados de lujo. Así que, muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar y con ánimos de no extenderme más en estas palabras que agradezco a todos los que están acá presentes, no tenemos que olvidarnos agradecer la colaboración permanente de los directores de las distintas instituciones coorganizadoras de la jornada, que sin su apoyo sería imposible la consolidación de este ámbito de intercambio y aprendizaje. Bueno, antes de presentar a la primera disertante, vamos a esperar unos minutos. Es oportuno mencionar que por razones de tiempo haremos una breve mención de la formación académica de cada uno de los disertantes. Sus currículos son extensísimos, tienen una vasta formación, pero por razones de tiempo vamos a decir lo más destacado que nosotros pudimos revelar. Además, les pedimos a cada disertante que acoten su presentación al tiempo previsto para cada uno de ustedes. un momentito. Elina, Elina, ¿qué tal si pasamos el video que comentó Silvia? Hola, buenas tardes desde España. Soy Julián Marquina, responsable de comunicación de Varas. A mi lado virtual se encuentra Juan Repiso, director general de la compañía. Hola Juan, bienvenido. ¿Qué tal Julián? Muchísimas gracias. Bienvenido a todos los participantes en nuestro evento y quiero agradecer la oportunidad que me brindáis, que nos estáis brindeando tanto a Varas como a mí y a Julián para poder participar y compartir este momento con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Comentar que para nosotros, para Varas, es un placer acompañaros a todos en este evento. A través de este salto virtual en el cual no existen fronteras ni líneas temporales, buscamos dar a conocer un poquito más lo que es Varas dentro del ámbito bibliotecario argentino y por extensión al latinoamericano. Para ello vamos a centrar nuestra intervención en tres puntos que consideramos clave, como son la visión y trabajo de Varas en el mundo de las bibliotecas, la función de Varas como socio tecnológico y la presencia y experiencia de Varas en Latinoamérica. Bien, Juan, vamos a abordar lo que sería el primer punto. ¿Podrías adentrar a los asistentes del evento qué es Varas, cuáles son sus objetivos y visión de futuro y, por supuesto, qué es AdSignet? Sí, voy a intentar sintetizar todas estas preguntas, preguntas que son, la verdad, que preguntas muy importantes y precisar un poco quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué tipo de experiencia tenemos y visión de futuro y, por supuesto, cuál, digamos, es nuestra solución de gestión integral, a qué nos dedicamos y cómo estamos ahí presentes en este evento. Primeramente, la empresa Varas es una empresa que está dedicada desde hace más de 30 años al sector bibliotecario, proporcionando un sistema de gestión integral de bibliotecas que se llama ApsisNet y que es un sistema web que cuenta con todos los módulos necesarios para informatizar la biblioteca y estar conectada con aplicaciones que se interrelacionan con la biblioteca. Me parece importante señalar que somos una empresa, no un mero proveedor, sino que somos un socio tecnológico que acompañamos a las bibliotecas en el proceso de automatización o, podríamos decir, de transformación digital de las bibliotecas, permitiendo automatizar determinados procesos que faciliten la vida a los bibliotecarios y, en consecuencia, a los usuarios finales, a los lectores, que son los clientes finales de la biblioteca. Nuestra visión es poder ser líderes en el mundo de las bibliotecas a través de nuestra tecnología y poder conectar distintas bibliotecas a través de distintas redes. Nuestra misión, como decía antes, es facilitar el trabajo a los bibliotecarios a través de la automatización y, por supuesto, adaptándonos a la tecnología. Yo diría que a lo largo de estos 30 años, de más de 30 años de historia, la misión de futuro viene marcada por hitos principales que se han desarrollado sobre todo en los últimos 25 años y que ha tenido un impacto muy importante en la sociedad, no solo en el mundo de las bibliotecas, sino también en el mundo de la tecnología. El primer hito sería la aparición de Internet, que lógicamente ha hecho cambiar la manera de trabajar tanto de las bibliotecas como de cualquier tipo de dispositivo móvil en el sector. Luego, por otro lado, la aparición de la tecnología de comunicaciones móviles, especialmente todo lo que hace referencia a la parte de 5G y a la parte de 4G, en donde no solo se puede trabajar a nivel web con un ordenador portátil o con cualquier tipo de dispositivo, sino que ahora mismo, a través de cualquier tipo de dispositivo móvil y una tablet, podemos trabajar en distintas localizaciones a través de las aplicaciones simplemente con un dispositivo, ¿no? Y eso lógicamente es debido no solo a la aparición de Internet, sino también a la aparición de autopistas de la información, las cuales permiten trabajar con las aplicaciones en cualquier lugar y a cualquier momento del día. Y estos dos hitos unidos, tanto la parte de Internet como la parte de las comunicaciones móviles, al final lo que está haciendo es que esté cambiando la demanda de los usuarios, que afecta no solo al mundo de las bibliotecas, sino al mundo de las aplicaciones y evidentemente a las empresas que nos dedicamos a la tecnología. Con esto, pues en los últimos 30 años, pues lógicamente de cómo han ido evolucionando las bibliotecas, los procesos, la automatización, pues ha hecho que cambie radicalmente el modelo de organización, el modelo de funcionamiento y evidentemente también que se estén cuestionando otros algunos puntos como puede ser la sostenibilidad o también el modelo de servicio público que se tiene que vender dentro de una biblioteca hacia fuera, desde el punto de vista no solo del funcionamiento, sino también desde el punto de vista de la inmediatez. Hoy en día cualquier biblioteca que quiera estar conectada con sus usuarios evidentemente tiene que tener temas como puede ser el catálogo 24x7, el préstamo 24x7, es decir, a través de la tecnología se ha facilitado mucho el impacto que tienen con los usuarios externos, con los lectores, así como la manera de trabajar internamente de las bibliotecas. Muchas gracias Juan por esta primera aproximación a lo que es sobre la visión y misión de Varas en el mundo de las bibliotecas. Vamos a pasar a ese segundo punto clave que hemos comentado que sería la función de Varas como socio tecnológico. Por favor, Juan, podrías detallarnos cuáles son los valores de la compañía, cómo trata Varas de ayudar a las bibliotecas a través de la tecnología, también desde el punto de vista de la empresa, cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector y por supuesto hacia dónde está evolucionando Asignet. Muy bien, bueno, desde el punto de vista de la empresa nosotros tenemos unos valores principales que voy a explicar cómo hemos llegado a ellos. Nosotros a lo largo del tiempo, con más de 30 años de experiencia, a través de determinado tipo de sesiones que hacemos con nuestros clientes, les preguntamos, oye, si tuvieras que definir, que tuvieras que aconsejar a la compañía, ¿por qué lo harías? O cuáles son, digamos, los valores que son considerados intrínsecos a las personas que componemos la organización, ¿no? Pues hay tres valores que claramente se diferencian desde el punto de vista de compañía. Uno primero es orientación al cliente. Creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Pues básicamente porque nosotros entendemos el mundo bibliotecario y su lenguaje, sus códigos de conducta, no solo a nivel profesional, a nivel bibliotecario, sino también lo que demandan los lectores, la interacción con otro tipo de profesionales, lo que serían los profesionales del sector de las tecnologías de la información, que demandan aplicaciones que sean interoperables, abiertas, etcétera. Entonces, la orientación al cliente, tanto al cliente que utiliza nuestras aplicaciones, el bibliotecario, como también los lectores que están demandando y utilizando a través de los OPAC, de los catálogos públicos, este tipo de aplicaciones. Creo que eso es fundamental y que es importante. El segundo es un valor interno, que es protección de la inversión, comprendiendo lo que es la tecnología y garantizando a los clientes nuestros que con nosotros no es un mero proveedor, sino que somos socios tecnológicos, que nuestro interés es un acuerdo mutuo a largo plazo, que no es simplemente sustituir una pieza tecnológica, sino que es algo mucho más, porque nosotros no solo somos unos proveedores de tecnología, sino que entendemos dentro de lo que es el mundo bibliotecario, que es un sector de nicho, que tiene determinado tipo de normativa, determinado tipo de características, etcétera. Y el tercer valor sería un nivel de exigencia que nos permite dar un nivel de servicio excelente, tanto de implantación como de soporte, formación y distintos procesos que damos nosotros internamente para poder obtener productos que estén compitiendo en el mercado con garantía de éxito. Absisnet es nuestro sistema de gestión integral de bibliotecas que está avanzado, ofrece una garantía de más de 30 años y que está implantado en más de miles de bibliotecas. Creo que es importante que con esta visión de 30 años podamos un poco compartir, desde nuestro punto de vista como acompañantes del sector bibliotecario, a qué retos nos estamos enfrentando el sector, así como los socios tecnológicos que estamos participando del sector en cierta medida. Yo diría que hay tres retos que creo que coincidirán las personas que están en el evento. Uno es el intrusismo, es decir, el mundo bibliotecario está constantemente en los últimos años, con los distintos cambios que se están produciendo, pues hay ciertas interacciones con determinado tipo de mundo que no pertenece al bibliotecario. Entonces, yo creo que es importante recalcar, precisar y también defender la labor bibliotecario. Los bibliotecarios son los garantes de un servicio público que en determinadas zonas geográficas lamentablemente no se está implementando del todo y en muchos casos incluso se ha decidido prescindir de este servicio público, reduciéndolo o eliminándolo por un servicio básico carente de valor y atendiendo solo a un intercambio de libros físicos en un lugar físico. Entonces, creo que esto es un error, creo que la labor bibliotecaria es una labor que se estudia, tiene grado, en determinado tipo de países incluso pertenecen al cuerpo funcionarial, que eso creo que es muy importante y creo que este reto del intrusismo es algo que lamentablemente nos estamos enfrentando en todos los países. El segundo punto es el tema de la racionalización de los presupuestos públicos. La racionalización de los presupuestos muchas veces hace que se ponga en cuestión dicho servicio. Y creo que también es importante no solo defender la labor, la profesión bibliotecaria, sino también garantizar y exigir un nivel de servicio público de la biblioteca para que esté presente no solo a nivel de biblioteca pública, sino también de biblioteca especializada y que tiene que estar como un nivel mínimo que vaya a garantizar determinado tipo de funcionalidades que son elementales para lo que es un sector de la cultura y, por supuesto, de la educación. Y el tercer reto es el tema de la sostenibilidad. Tenemos que garantizar que a través de la tecnología podamos facilitar modelos sostenibles que permitan mantener o mejorar este servicio público de la biblioteca y que pueda ser conectado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que están interrelacionados con los objetivos de educación, de lectura pública y acceso universal al conocimiento. Creo que eso es fundamental, es un reto que se está hablando mucho en los últimos años, el tema de la sostenibilidad, pero además que el tema de la pandemia lamentablemente nos ha hecho ver que a través de la tecnología podemos trabajar y podemos conectarnos 24 por 7 con nuestros usuarios, con los lectores y que a nivel de la tecnología podemos ayudar. Pero sí que es cierto que estos retos son retos que nos encontramos ahora mismo en los años 2020-2021, que vienen sobre todo como consecuencia de crisis económicas localizadas en determinado tipo de áreas y que son retos que creo que son importantes mencionar, no esconder y ser eficientes frente a estos retos. Juan, por favor, si podrías decirnos hacia dónde está evolucionando AppSignet también? Sí, AppSignet es una aplicación que pasó de ser cliente servidor a una arquitectura web en los años 2000 y desde hace más de 20 años nuestra preocupación en los últimos años es poder dotar a nuestros clientes de una aplicación que sea interoperable con otras aplicaciones a través de servicios web y que a través de un OPAC, de lo que ahora mismo estamos desarrollando, que sería el OPAC Discovery Service, que puede ser una plataforma de búsqueda no solo en los catálogos de bibliotecas internos, sino que puede interrelacionar con catálogos de bibliotecas externos, así como determinado tipo de aplicaciones, independientemente del formato e independientemente de las fuentes. Esto, al final, lo que nos hace es ser abiertos desde el punto de vista de poder conectar con otros catálogos y con otras fuentes documentales. Muchísimas gracias, Juan. Pasamos ya al último punto, que sería si nos podrías hablar un poco sobre la experiencia de Barat en Latinoamérica y, por supuesto, hablarnos del acuerdo de colaboración que tiene la empresa para la renovación de la automatización de la biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien. Bueno, yendo al primer punto, mi experiencia en Latinoamérica, después de estar durante más de dos años trabajando en distintos proyectos, en distintos países como Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Dominicana, México, etc. La verdad es que la experiencia es distinta, porque estamos hablando de distintos países y, al final, cada país, cada zona, tiene distintos matices, dependiendo de los proyectos trabajados y cómo están desarrollados, ¿no? Lo que pasa es que sí que es importante indicar algunos puntos que considero que son aplicables en general a la universidad americana y del Paribe, pues, por ejemplo, tres puntos que me parecen interesantes. Hay una necesidad y oportunidad de continuar con el entusión de las bibliotecas en un servicio público esencial para el acceso universal a la promoción de la lectura y todo lo que ello conlleva. Estamos hablando de la comprensión lectora, el desarrollo de las capacidades cognitivas, el acceso universal de la información, etc. Y un segundo punto, aunque es un elemento mundial, la despoblación hacia las zonas urbanas hace, en muchos lugares, debido a su dimensión y falta de precios que están despejados. Los servicios básicos se hacen sin aumentar la brecha digital entre los jóvenes y no tan jóvenes, y ese es un riesgo bastante importante que se da en el contexto de Iberoamérica y el Caribe. Y he esperado también, y creo que esto es importante y es una labor de reconocimiento, que en muchos países, a nivel de los bibliotecarios, para aprender, para promover el desarrollo de las bibliotecas, es admirable, dedicando tiempo y recursos para promover en condiciones desfavorables el mundo de las bibliotecas, así que sirva de reconocimiento para el trabajo que se está desarrollando, tanto en la promoción de la educación, a través del mundo de la lectura. Y creo que es un tema importante el poder comentarlo. Respecto al tema relacionado con nuestro acuerdo con la Biblioteca del Congreso de la Nación, pues, hemos firmado recientemente, en el mes de marzo, un acuerdo de la Biblioteca del Congreso de la Nación Ibarra, que se fundó un convenio de colaboración para la renovación de la automatización del Congreso, a través de nuestro sistema de interal de bibliotecas, SISMED. Este convenio pretende ser un resplente en el sector mundial bibliotecario, a través de la Alianza Pública Pudada, y es un convenio que permite sustentar plazos, entre una de las bibliotecas libres en Iberoamérica, que no puede ser la biblioteca del Congreso, ya que es no solo una biblioteca especializada fundamental, tanto para la parte de la Iberoamericana, sino también, dado que comparte una biblioteca típica en Buenos Aires. Entonces, para nosotros es importante el poder trabajar en actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico, para poder ser una guía, tanto en el mercado argentino como en el mercado iberoamericano. Nosotros nos comprometemos a facilitar conocimientos tecnológicos en la implantación y desarrollo del proyecto, creándose una inercia entre la biblioteca y la empresa, aparte de establecer la presencia entre la comunidad empresarial y la biblioteca. Muchas gracias, Juan, por esta breve edición de baras en el mundo de las bibliotecas. Espero que este vídeo sea de autoridad para conocer más las baras y, sobre todo, poder invitados a las bibliotecas de Internet. No obstante, en la pantalla podéis ver las distintas formas de contacto, por si queréis ampliar más la información. Juan, muchas gracias por tenerte aquí en este vídeo. Muy bien, muchísimas gracias a todos por la oportunidad que nos brindáis y cualquier cosa, estamos en contacto. Pues antes de cerrar esta emisión, me gustaría agradecer sobre todo vuestra atención. Nos hubiese encantado estar allí con vosotros, pero no hemos podido. Seguimos en contacto a través de Internet y que paséis un buen día. Bueno, ahora sí, continuamos. Sí, le voy a dar la bienvenida a Mónica Elizabeth Medina. Mónica es licenciada en ciencias biológicas y profesora en ciencias biológicas por la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Es experta universitaria en entomología aplicada por la UNED España. Es miembro de la Red de Bibliotecarios Escolares de Nivel Superior Revives de la Provincia de Córdoba, miembro de ABRA y miembro de la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba ABC. Bienvenida, Mónica. Bueno, bienvenidas a todos. Muchas gracias, ABRA, por su invitación y gracias al comité organizador. Bueno, empiezo hablando de lo que son los insectos bibliófagos en bibliotecas, reconocimiento y control de las especies más dañinas. Pasamos al siguiente. Bueno, los insectos en la naturaleza, si bien son muy importantes y de ellos depende casi la vida del planeta, cuando llegan a nuestras bibliotecas se convierten en enemigos a los que no debemos subestimar. En mi ponencia, en general, va a hablar de una caracterización general de los insectos, qué es lo que hacen cuando llegan a las bibliotecas y cómo tenemos que prevenirnos y también una reflexión, el porqué de este conocimiento. O sea, tenemos que conocerlos, porque mal nos podríamos defender y defender a nuestros libros y nuestras bibliotecas si no conocemos a nuestros enemigos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. En los insectos, aquí muestro rápidamente que son los más numerosos seres vivos del planeta, representando un 71% de todos los seres vivos. Seguimos. Los insectos aparecieron ya en el leónico inferior, cuando se formaron los ecosistemas, eran de otro tamaño y fueron los primeros animales que desarrollaron alas, porque de esa manera se pudieron colonizar diferentes áreas, diferentes hábitats. Seguimos. Este es un insecto, para verlo en forma general, insecto significa cortado porque está articulado, tiene el cuerpo dividido en tres partes, cabezas, tórax y abdomen, de los cuales en el tórax se encuentran las patas y se encuentran las alas, y se encuentra la cabeza que tiene las antenas, la boca y los ojos y la parte más resistente del insecto. Pasamos. Los insectos pertenecen al filo unertrópodo, que se caracteriza por tener cuerpo segmentado y formado por placas de exoesqueleto rígido, que se van a unir por placas membranosas de mucho menor rigidez, y de esa manera se les permite realizar movimientos. Los artrópodos, como ahí vemos, comprenden un sinnúmero de organismos, como son los quelicerados, que abarcan las arañas, los miriápodos, por ejemplo, ahí tenemos un cien pies, los crustáceos y los insectos. Ahí tenemos un cangrejo en los crustáceos. Bueno, ¿por qué son tan exitosos? De hecho, son elementos claves para la naturaleza. Bueno, una de las características es porque tienen simetría bilateral, que les da mucha estabilidad. Seguimos. Tres segundos cada uno. Bueno, otra característica es que se adaptan al ambiente que los rodea. Ahí vemos en las fotografías que pueden estar desde los desiertos y pueden estar en el océano, pueden estar en zonas árticas. ¿Por qué? Porque presentan variaciones ventajosas que nos ha hecho sobrevivir y evolucionar para poder perpetuar la especie, cumpliendo con uno de los postulados de Darwin, que dice que los que tienen variaciones ventajosas van a perpetuar, van a sobrevivir y van a perpetuar, o sea, van a transmitir todo esto a su descendencia. Pero los menos favorecidos van a ser eliminados. Otra característica que los hace muy exitosos es que tienen antenas. Las antenas de los insectos no tienen un igual en toda la naturaleza porque cumplen múltiples funciones. Les permiten encontrar su camino, encontrar el alimento, detectar a sus presas, también detectar a los depredadores, oír y oler. En la siguiente diapositiva vamos a ver que no solamente tienen estas funciones, sino que les sirven para atraer a las hembras. Acá hay un mosquito que tiene una especie de antena que es muy atractiva para las hembras. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver también otra antena que también es atractiva para las hembras. Bueno, esas son las características de las antenas, pero tienen muchas otras más que las vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y una es una ventaja evolutiva muy importante, es que tienen un exoesqueleto de quitina, que es, como no tienen esqueleto interno, son invertebrados, esto no les permite crecer, o sea que se los van quitando a medida que van creciendo. Y en el momento, ahora ya pasamos el video, en el momento que tres segundos lo vamos a pasar, en el momento que se quitan esta caparazón quedan muy desprotegidos, fácilmente vulnerables para sus depredadores. Bueno, ahí vimos la etapa final, cuando llegó al estado adulto y que se ha quitado el exoesqueleto de quitina. Bueno, estos son otros artrópodos que muestran cómo se elimina esta caparazón. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Otra característica que los ha hecho evolucionar y que tienen tantas estrategias son las alas. Están, digamos que pueden volar con potentes músculos que los impulsan, y ese tipo de vuelo puede ser hacia atrás, puede permanecer suspendido en el aire, les permite virar rápidamente cambio de dirección para escapar de sus enemigos, porque son muy, muy inofensivos. Y por eso han desarrollado tantas estrategias para poder sobrevivir. Pasamos a la segunda, a la siguiente. Y otra estrategia importante que utilizan son los ojos. Los ojos simples y los ojos compuestos. Los ojos simples se encuentran en la parte superior, en la parte lateral de la cabeza, y lo único, la función que tiene es para detectar los cambios de luminosidad, mientras que los ojos compuestos, que tienen una visión de 360 grados, hace que puedan detectar también a los depredadores y puedan huir fácilmente. Siempre han desarrollado estrategias para poder huir rápidamente, ¿no? Porque son muy vulnerables. No tienen una excelente visión, pero está complementada con el olfato. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver que otra de las ventajas es su pequeño tamaño, en los que les permite esconderse en rendijas, en plantas, en animales. Otra ventaja también es que tienen especificidad dietética. ¿Qué quiere decir? Bueno, que algunos son saprófitos, otros son parásitos, fitófagos. Nosotros los vemos ahora como bibliófagos, pero en realidad es muy antiguo el nombre este de bibliófagos. Algunos hematófagos y algunos son omnívoros. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo, esto es otra también estrategia, que es la de mimetismo, para poder escapar de sus depredadores. Otra característica que vamos a ver en la siguiente diapositiva es que tienen diferentes tipos de aparatos bucales, los que hacen que tengan diferente tipo de alimentación y entre ellos no compitan con el alimento. La siguiente diapositiva les va a mostrar otras características evolutivas como son la persistencia, porque si lo comparamos un insecto con un ser humano, obviamente el ser humano tiene raciocinio y es muy superior. Sin embargo, cuando actúan de manera grupal, los superan ampliamente. Son muy persistentes, es decir, que ellos no se atemorizan ni se desaniman por ser agredidos permanentemente cuando se intenta ahuyentarlos y ellos van a seguir enfrentando, mientras tengan vida no van a parar lo que se les opone. Tienen rápida reproducción, porque ni bien nacen las hembras a la hora, ya pueden copular, tienen mucha abundancia, es decir, ponen hasta más de un millón de huevos, el tipo de vida es solitario, pero solamente es solitario cuando están solos, en el sentido de que no están en colonias porque forman colonias, o cuando están metamorfosis, la metamorfosis hace que algunos tienen completa y otros incompleta, pero los hace pasar por diferentes estadios y en esos estadios tienen diferente tipo de alimentación. y de esa manera no compiten también por el alimento. Tienen un comportamiento que hace que como son muy indefensos, tengan que engañar a sus enemigos, haciendo sonidos como que advierten el peligro, presentando una coloración que los confunde, olores desagradables, entonces producen rechazo, y su tipo de locomoción y el modo de caminar, que también es único, que les da mucho equilibrio. ¿Por qué? Porque ellos nunca tienen las patas, que tienen tres pares de patas, pero tres patas siempre están tocando el piso para poder avanzar. Y además tienen mucho contenido de proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales en toda su constitución. Y en el caso de cuando son, cuando tienen las larvas, concentran un 65% de todo este contenido de nutrientes. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué hacen? ¿Por qué eligen las bibliotecas y archivos para vivir? Cuando tienen todo a sus pies en la naturaleza. Bueno, las bibliotecas son ecosistemas que tienen un microclima y en algunos casos la temperatura sigue a ser mayor, de 28 grados, lo que favorece su desarrollo y reproducción, y la humedad también mayor de 65%, lo que hace también que nazcan hongos y que les sirvan de alimento. Seguimos con la diapositiva. ¿Qué actividades causan estos insectos para dañar los acervos bibliográficos? Bueno, una es el tipo de alimentación, porque mecánicamente arrancan con sus mandíbulas parte del objeto atacado, lo dañan químicamente porque también en este acto de alimentarse liberan saliva, por ejemplo, y materia fecal. Cuando van a buscar refugio, entran a las bibliotecas, entran a los libros porque están perseguidos. Para reproducirse, los insectos hembras dejan sus huevos en lugares donde hay mucho alimento, para que a sus crías cuando nacen no les falte el alimento. Y muchas veces se entran a las bibliotecas porque hemos prestado libros y nos devuelven cuando están contaminados. De esa manera introducimos los insectos en nuestras bibliotecas. Pasamos al siguiente. Bueno, son 32 los órdenes de insectos, de los cuales solo 6 pueden ocasionar y les gusta estar en las bibliotecas. Pueden ocasionar daños. Esas son las cucarachas. Todas tienen diferentes características, pero básicamente todas buscan lugares oscuros, húmedos. Y bueno, tienen la alimentación que es muy variada. Pasamos a la siguiente diapositiva porque vamos a ver que todos ponen huevos en estas estructuras que se llaman odotecas. Llegan a poner algunos hasta 48 huevos y depositar hasta 90 odotecas por semana. ¿Cómo hacen? Las guardan siempre protegidas con saliva y materia fecal y siempre en lugares donde estén cerca del alimento y que no sean vistas. Y pasamos a la siguiente diapositiva en la cual vamos a ver el daño que hacen a los libros, a los papeles, a los documentos. Porque comen hojas, cartón, raspan las etiquetas en el dorso de los libros, atacan las encuadernaciones, destruyen las letras doradas de los cueros. Y ese es uno de los daños que ocasionan. Y además los ensucian con sus excrementos y eso a nosotros nos va a permitir identificar qué tipo de cucaracha es por las manchas que dejan. Y pasamos a la siguiente diapositiva donde vemos al orden isóptra que son las termitas. Las hojas que, como vemos, ahí abajo se ve el daño que ocasionan a los libros, que hacen grandes galerías, que las están limpiando permanentemente, pero mantienen un nexo continuo entre la colonia y el alimento por medio de estas galerías que están construidas con madera, triturada, tierra, saliva y heces líquidas. Y entonces producen que se peguen las hojas. Lo vamos a identificar por estas galerías tan profundas y además porque se pegan las hojas. Y pasamos a la siguiente diapositiva para ver que las termitas, no las vamos a ver a la sección de la luz, no tienen pigmentación porque la luz las mataría y esas serían las obreras. Y al lado tenemos esas con los cuernitos oscuros, son los soldados que tampoco tienen mucha pigmentación, solamente la clase reproductiva es la que tiene pigmentación y tiene alas. Y también vemos una fotografía de que en forma masiva atacan los documentos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahí vamos a ver otro orden que es los piojos de los libros que son socopteral. Si bien se los llaman piojos de los libros, en realidad no pican, sino que tienen un aparato bucal masticador y cavan pequeños agujeros y galerías de superficie irregular. Seguimos, porque estas son una especie que se reproducen por partenogénesis. Y pasamos al orden que es el más destructivo con respecto a nuestros documentos, que son los coliópteros, se caracterizan, a diferencia de todos los demás, que tienen las alas transformadas en élitros. Son bastante duras y eso hace que se proteja todos los órganos. Y la característica es que tienen metamorfosis completa, vale decir que pasan por diferentes estadios larvarios hasta que llegan al estado adulto. Es en estos estadios larvarios donde se produce el daño a los documentos, porque el adulto normalmente se va a alimentar de plantas o directamente no se alimenta más y sigue viviendo solamente tomando agua. Y vamos a seguir con la diapositiva. ¿Cuáles son aquellos que directamente viven en los libros? Como son los derméstiros, hay mucha variedad, y no puse todos, pero son muchísimos. Y cada uno, muestro acá las larvas, que tienen mucha pilosidad, que viven más que los adultos, que son de mayor tamaño generalmente, y que soportan condiciones desfavorables mucho más que los adultos. Y por lo general están os aseados a los nidos de palomas, también a los cadáveres, por eso se lo usa mucho en entomología forense. Y en los museos no los vamos a detectar a simple vista, sino que vamos a ver ya cuando el daño está hecho. Porque se alimentan de huesos, nidos, de lana, de cueros, de corchos, y en los libros se alimentan de lo que es el cuero y la parte de las tapas, hacen galerías. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vemos aquí que están asociados a nidos de palomas. Los vamos a reconocer si no los vemos, porque es difícil verlos, por las exubias o cuando sacan ese exoesqueleto, y pueden pulverizarse y nosotros los podemos aspirar, ¿no? Y produciéndonos alergias. Hay una fotografía ahí de una larva de derméstidos, sacada en la biblioteca del observatorio de la Universidad de Córdoba, con un microscopio confocal, y ahí se ve la pilosidad que tienen las larvas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, acá seguimos con diferentes tipos de derméstidos. La que está a la derecha es una fotografía también de un derméstido, que falta identificar completamente cuál es, y que tiene, también vive en las bibliotecas. Lo encontramos también en la biblioteca del observatorio de la Universidad de Córdoba, y pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí se ve cómo atacan a los libros en las costuras. Eso que vemos a la izquierda es un derméstido y con mucha materia fecal. Y esto se debe, todo diseminado por la costura, porque ellos comen sin parar, y mucho más de lo que su cuerpo puede soportar, su intestino. Y ese es el daño que originan en los libros. También esto me lo cedió Sofía Lacoya de la biblioteca del observatorio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y esto es otro tipo de bibliófago, que es un anóbido, ahí está la foto también sacada en esta biblioteca que les estaba mencionando, que tienen una cabeza con una especie de caperuza, y ojos muy grandes, patas largas y articuladas, que las ocultan en el interior del cuerpo. Y ahí encontramos una foto en la parte central, donde se ve el adulto, la pupa y la larva. Y el de superior es una fotografía también encontrada en esta biblioteca del observatorio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto va a ser tres segundos, era un video, eso de tres segundos, para ver cómo caminan, cómo van caminando, cómo es la locomoción de lo que son sobre los libros, de los que son los anóbidos. Bueno, ahí lo vemos en un activo movimiento. Y bueno, ya pasamos a la siguiente diapositiva, para que me alcance el tiempo, si acortamos este video, desarrollo de larvas. Y también acá se ve cómo salen de los lomos de los libros, agujeros que dejan. Seguimos mostrando el daño que hacen. Y en la siguiente diapositiva, dos ejemplos de anóbidos, y cómo dejan los libros, están las fotografías de abajo. Y seguimos mostrando. Cualquier cosa, yo después puedo responder las preguntas, pero ahora por una cuestión de tiempo no puedo dar una explicación detallada. Aquí la IPN 135 nos ha mandado libros para que le hagamos el diagnóstico, las fotografías. Y acá a la salida se ve cómo dejan el polvillo cuando emergen los adultos y arrastran materia fecal, y hacer ríen. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Ese es el daño, que muchas veces es irreversible, si no, no actuamos a tiempo. Tenemos que revisar las colecciones para ver si hay alguna vista que nos oriente. Este es el pececito de plata que no tiene metamorfosis completa. También huye, es totalmente inofensivo, y también huye de la luz. Y lo podemos detectar que hay pececitos de plata por ahí, lo podemos encontrar, pero también porque dejan unas escamas plateadas. Todos son sumamente inofensivos, pero nosotros nos podemos contaminar nuestra salud porque a ellos se le pegan ácaros, hongos, huevos de parásitos, protosuarios, hongos. Bueno, también los pececitos de plata. No solamente se van a raspar porque tienen un aparato masticador que es muy poco desarrollado, pero raspan el papel pudiendo llegar de una hoja a la siguiente. Pero no solamente del papel, sino también si tenemos empapelado el lugar, las fotografías. Y acá vamos a ver a las polillas que también en unas cápsulas tienen las larvas, que todo el mundo las conoce, las pegan en lugares ocultos con su saliva y también producen daño considerable, producen agujeros y pasamos así a la siguiente diapositiva. Tenemos una sola avispa que coloniza a los libros, a los documentos, y coloca estos nidos de barro sobre los cantos de los libros y además en la siguiente diapositiva vamos a ver una única hormiga que vive en la madera y que además coloca huevos y sus nidos los hace detrás de los libros. Y pasamos ahora a ver cómo prevenimos. Una vez que no ha llegado, pero también si llegó, ¿qué hacemos? Vamos a tener que tener condiciones de humedad relativa entre 40 y 50%, una temperatura de 20 grados en salas, 15 en depósitos. Hay que limpiar y airear permanentemente los locales, evitar cestos de basura, no tener alimentos, no realizar refrigerios y revisar las colecciones siempre, en forma frecuente. Y vemos dónde está la biblioteca, entonces, cuáles pueden ser los insectos, cuáles pueden ser los animales que andan en la zona que pueden traer en su cuerpo a estos insectos. Pasamos a la siguiente diapositiva porque cómo los vamos a combatir. Hay muchos productos químicos que desde la antigüedad se usaron, a muchos están prohibidos, muchos son de baja peligrosidad, nocivos, tóxicos y muy tóxicos y en general dañan el material documental, además de nuestra salud, siendo que algunos atacan el sistema nervioso, algunos son cancerígenos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a ver que no solamente están estos tipos de químicos que se están a la venta, la naftalina, que podría parecer que es inofensiva, no es así, también puede recristalizar sobre los documentos y producen cataratas, en muchos casos se han visto que producen cataratas en los operarios y bueno, estos son los productos que están a la venta químicos que son potentes y pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que no solamente tenemos estos productos tóxicos, sino hay métodos no tóxicos como son los térmicos, porque pueden ser bajas y altas temperaturas, ambos tienen sus propias desventajas, está el método de congelamiento que consiste en encerrar en bolsas termoselladas a los libros y colocarlos durante 3 días a menos 30 grados o menos 18 grados durante 2 semanas y luego los vamos a sacar y los vamos a tener durante el mismo tiempo a temperatura ambiente tratando de que lleguen a la fase adulta, una vez que llegaron a la fase adulta las larvas que sobrevivieron lo volvemos a congelar y así no vamos a dejar que se reproduzcan. Bueno, siguiente diapositiva, hay métodos físicos como son rayos gamma, X, beta y microondas, los rayos en general tienen mucho poder de penetración, algunos más que otros y reaccionan con la celulosa, mientras que el microondas no lo deberíamos usar en aquellos libros que tienen letras metálicas porque producen calcinación. Seguimos. Bueno, acá hay una alternativa que son los insecticidas vegetales que la única ventaja que tienen es que no son contaminantes y están en venta al público, por ejemplo, la cuaseamara, tenemos también los de incienso, semillas de pomelo, jabón potásico. Seguimos porque hay muchos, muchos insecticidas que se pueden comprar. Bueno, como reflexión les dejo que la conservación del patrimonio documental es responsabilidad de todos. Si queremos seguir preservando y conservando los documentos históricos, hay que trabajar en forma interdisciplinaria teniendo en cuenta múltiples factores como son cuidado del medio ambiente, del acervo bibliográfico, de la salud del personal involucrado y de los usuarios. O sea, no deberían trabajar solos los bibliotecarios, sino que deberíamos trabajar en forma interdisciplinaria. Y terminó la exposición, así que muchísimas gracias. Perdón si me pasé. Muchísimas gracias, Mónica. Vamos a dejar las preguntas para el final de todas las exposiciones de este primer bloque. Ahora te cedo la palabra, Julio. Muy bien. Bueno, continuando con la jornada, vamos a presentar a Gabriela Ana Rosa Álvarez, Aide Murga y Silvina Griselda Vijarra con el título de la ponencia La cooperación como estrategia de difusión del concepto de conservación preventiva de colecciones en la biblioteca del Chubut, Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Chubut. Les voy a leer brevemente el currículo de las tres disertantes. Gabriela Ana Rosa Álvarez es docente del Instituto Superior de Formación 813 Lago Pueblo de Chubut y del Instituto Superior de Formación Docente 802 de Comodoro Rivadavia, bibliotecaria en la ciudad de Esquel Chubut. Aide María Murga es directora de la Biblioteca Central Comodoro Rivadavia en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, coordinadora de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología del Instituto Superior de Formación Docente 802 Comodoro Rivadavia, Chubut. Y Silvina Griselda Vijarra, técnica superior en Bibliotecología, egresada del Instituto Superior de Formación Docente número 809 de Esquel de Chubut, profesora de primero y segundo ciclo de EGB. Bienvenidas y bueno, adelante. ¿Están muteada? Ahora. Hola, buenos días. Primero que todo, bueno, queremos agradecer esta oportunidad de poder compartir nuestra experiencia con el resto de nuestros colegas y bueno, y todas las personas que están involucradas en lo que es la conservación preventiva. nosotros estamos ya desde, trabajando desde en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ya desde hace por lo menos 20 años en lo que es en lo que es esta, nosotros le pusimos aquí esta aventura, ¿no es cierto? en el mundo de lo que es la conservación. La historia de la universidad en temas relacionados con la preservación documental, como les decía, tiene más de 20 años y comenzó con la participación en un importante proyecto de la ya desaparecida Fundación Patrimonio Histórico que en ese momento estaba liderada por la especialista Susana Meden. Ellos lo que proponían era la creación de centros regionales de preservación de papel a lo largo de todo el país. En la región sur, que es a donde nosotros pertenecemos, esto no pudo lograr consolidarse, pero permitió, sí, a lo largo de los años, un trabajo conjunto de diversas instituciones que continuaron cooperando en distintos temas durante mucho tiempo e incluso hasta la actualidad. Esa fue en sí la semilla de una tarea constante de difusión en temas relacionados con la encuadernación y la preservación de colecciones en papel que se continúa hasta la fecha. Si bien desde lo formal el centro regional no logró concretarse, durante muchos años marcó sí el rumbo del sistema de bibliotecas de nuestra universidad en torno a lo que se relaciona con la conservación preventiva y con la encuadernación. Los talleres de encuadernación que se fueron dictando a lo largo de los años en diversas localidades de nuestra provincia e incluso en la vecina provincia de Río Negro constituyeron también una importante estrategia en lo que respecta a la difusión de los objetivos que en un principio tenía el centro regional de preservación. Estos objetivos se enfocaban principalmente en tres ejes. Por un lado la formación de recursos humanos en lo que respecta a la conservación preventiva y encuadernación. En segundo lugar también a la difusión de las buenas prácticas sobre el cuidado de los libros en todos los niveles educativos y también en la parte de la formación profesional. A partir de estas acciones sostenidas en forma ininterrumpida desde la década del 2000 se ha logrado formar un importante núcleo de bibliotecarios que se han interesado en el tema y que hasta el día de hoy siguen trabajando desde cada una de sus unidades de información en lo que es el cuidado de los libros y de sus colecciones. Desde el año 2008 en la ciudad de Esquel también comenzamos a trabajar en una tarea extensiva de la biblioteca de la universidad con algunas bibliotecas escolares que en su momento tenían donde en su momento funcionaban talleres de encuadernación como actividad en contraturno que hacían niños que estaban entre los 10 y los 11 años. De esa manera comenzamos a empezar a difundir también lo que son estos conceptos del cuidado del libro en las escuelas apuntando fundamentalmente a que al trabajar con los niños íbamos a lograr a la larga poder también digamos compartir estos conceptos sobre el cuidado del libro fue así también como nació el proyecto de la campana de conservación preventiva del libro en las bibliotecas escolares del Chubut el objetivo de esta campaña básicamente es enseñar a los niños a cuidar y proteger los libros como una forma de introducción al cuidado de nuestro patrimonio cultural a través de un importante trabajo de articulación interinstitucional cuando comenzamos la campaña nos nos propusimos obviamente seguir de una manera planificada y organizada comenzando con la articulación interinstitucional entre la biblioteca universitaria la biblioteca pedagógica y las bibliotecas escolares dividiéndonos principalmente en dos etapas en una primera etapa se trabajó básicamente en lo que es la formación de los bibliotecarios que iban a participar de la campaña para ello se realizaron reuniones en las que se ofrecieron charlas sobre conservación preventiva también se dictaron talleres con conocimientos básicos de reparaciones y también se aprovechó en esas reuniones a compartir las ideas que fueron surgiendo de las distintas bibliotecas para ver qué tipo de actividades podían llegar a cabo con los grupos de alumnos que cada una de ellas eligieran para trabajar luego en una segunda etapa que fue después de digamos del receso invernal cada biblioteca participante ya con un grupo de alumnos seleccionados para trabajar en las distintas actividades que ya habían planificado comenzaron con su tarea dentro de los establecimientos escolares de esa manera cada grupo de alumnos logró compartir finalmente dentro del establecimiento escolar las experiencias que habían tenido al hacer las actividades que se habían propuesto bueno en las jornadas que realizamos de reparación básica de libros allí participaron los bibliotecarios que habían estado trabajando dentro de la campaña eso fue en uno de los años porque esta campaña se desarrolló durante tres años se pudo establecer en las bibliotecas y así se pudieron llevar a cabo esta capacitación básica para los bibliotecarios en lo que respecta a la conservación preventiva uno de los materiales que me gustaría mencionar también que se utilizó durante la campaña fue el material que tiene disponible la biblioteca nacional de maestros que la verdad es un material muy valioso y que se supo aprovechar muy bien dentro de las escuelas con otras de las actividades también que se desarrollaron fueron talleres donde los niños donde algunos niños estos grupos seleccionados de niños participaban en algunas reparaciones de libros que presentaban daños tratando de esa manera de concientizar a los mismos a través del conocimiento de los materiales de la estructura del libro y practicando también estas reparaciones haciendo trabajos sencillos como libretas cocidas donde ellos también pudieron aprender un poco de la estructura del trabajo que demanda en este caso la construcción de un libro de esa manera también se trata de sensibilizar y de concientizar a estos niños de que esos libros que están expuestos y esos libros que ellos utilizan en la biblioteca tienen toda esta dedicación para poder hacerlos y por eso también es muy importante cuidarlos para que las generaciones futuras los otros niños que vienen después de ellos puedan llegar a disfrutar también de los libros que ellos utilizan actualmente bueno ahí se ven en las imágenes algunas de las prácticas que pudieron realizar arreglos muy sencillos con esto no se pretendía que ellos repararan que se convirtieran en restauradores obviamente no una palabra tan grande restaurar un libro poder arreglarlo en una forma óptima lo que se pretendía en realidad era que ellos realmente se puedan tomar conocimiento de cómo era su estructura de los materiales que se utilizan para de esa manera después poder transmitir también estos conocimientos y esta concientización al resto de sus pares en la escuela los productos que se obtuvieron de las actividades fueron diversos hicieron desde señaladores figuras animadas libretas hechas a mano también trabajamos por ejemplo con lo que respecta a la fabricación del papel porque uno de los objetivos también que tenía la campaña era no que solamente trabajara el bibliotecario sino que se involucrara a todos los actores de la escuela como ser a los distintos docentes que dictaran materias por ejemplo como tecnología como historia poder introducir otros conceptos como por ejemplo cómo se fabrica un libro cómo se fabrica el papel cuál fue cómo fue avanzando digamos el libro dentro de la historia cómo fue cambiando el soporte o sea la campaña apunta a distintos aspectos que tienen que ver y bueno y para esto fundamental fue el trabajo que se que se pudo lograr con la participación activa en todo momento de la biblioteca pedagógica por eso mismo ahora les voy a dar la palabra a Silvina Vijarra que es quien está a cargo de la biblioteca pedagógica Paula Freire muy buenos días en primer lugar agradezco la invitación mi función es un poquito contarles cuál fue la intervención de la biblioteca pedagógica número 3 Paula Freire con sede en la ciudad de Esquel y en relación a este proyecto que Gaby nos acaba de compartir bueno en primer lugar les cuento que las bibliotecas pedagógicas y las bibliotecas escolares en la provincia de Chubut forman parte del sistema educativo provincial del encuentro permanente o seguido con colegas y bibliotecarios bibliotecarias surge la necesidad por un lado de generar espacios que contribuyan a fortalecer el rol pedagógico de las bibliotecas escolares al interior de las instituciones y por otro la necesidad de contar con más o mejores herramientas vinculadas a la preservación la reparación y el acondicionamiento de libros y otros materiales impresos dañados con estas dos necesidades detectadas es que surge la planificación de este proyecto interinstitucional y colaborativo entre diferentes bibliotecas la biblioteca de la universidad la biblioteca pedagógica bibliotecas escolares y también acompañó esta propuesta la biblioteca pública municipal Nicolás Avellaneda de la ciudad de Esquel para lograr los objetivos tanto de formación profesional como de alcance pedagógico contamos con la coordinación de Gaby Álvarez que es la que acaban de escuchar con formación y experiencia y experiencia en la temática la campaña se llevó a cabo durante tres años en los cuales participaron 22 bibliotecas 12 bibliotecas corresponden a nivel primario 13 unidades educativas multinivel 6 de nivel secundario y la biblioteca pública municipal que recién les acabo de mencionar y que también desde hace un tiempo brinda talleres vinculados a la temática como dijo Gaby este proyecto anual fue organizado en etapas con acciones planificadas para cada una donde la función principal de la biblioteca pedagógica fue la de ser nexo con las bibliotecas escolares y además a llevar a cabo acciones de gestión y de logística en la implementación del proyecto una de esas acciones es la que acaba recién de mencionar Gaby que fue la solicitud la gestión la distribución de los materiales editados por la biblioteca nacional de maestros en el marco de la campaña nacional de preservación cuidemos nuestros libros y también todas las acciones vinculadas a aspectos que le dieran un encuadre normativo y cumplir con los requerimientos administrativos para que los bibliotecarios y bibliotecarias participantes estén habilitados dentro de sus escuelas y a salir de sus escuelas en el marco de la campaña también incluyen estas acciones cuando hablo de aspectos de encuadre normativo y requerimientos administrativos de anticipar a los equipos directivos de la propuesta enviar en tiempo y formar las convocatorias los encuentros reuniones y talleres recepcionar las inscripciones elaborar los listados gestionar los espacios físicos que se van a usar y demás de todo el camino recorrido con esta propuesta con esta campaña con este trabajo de articulación entre varias bibliotecas rescatamos una evaluación altamente positiva algunos de los aspectos que quisimos compartir y poner en relevancia es la alta participación de bibliotecarios y bibliotecarias no solamente de Esquel sino de localidades cercanas a la ciudad de Esquel también volvemos a traer a colación esto de haber contado con el acompañamiento y la coordinación de personal con formación específica en la temática como Gaby de la biblioteca universitaria el trabajo interinstitucional que se realizó en red entre todas las bibliotecas mencionadas vuelvo a recuperar esta idea de la biblioteca pedagógica como punto de partida de nexo y articulación y como la institución que dio marco dentro del sistema educativo a que la propuesta se implemente al interior de las instituciones otro aspecto muy importante también para nosotros es el hecho de haber puesto en valor y visibilizar la importancia del trabajo en pareja pedagógica al interior de las escuelas no sólo resignificar el espacio de la biblioteca escolar sino también el trabajo entre bibliotecario y docente ¿quiénes fueron los encargados de implementar propuestas pedagógicas con los grupos de estudiantes seleccionados para participar de la propuesta? No fue un trabajo aislado de la biblioteca ni del bibliotecario en articulación con nosotros sino que fue al interior de la escuela con docentes de grado y no quiero no sé cómo estamos con el tiempo finalmente y lo más importante también es haber logrado el objetivo justamente el impacto pedagógico al interior de la escuela todo el trabajo de difusión todos los conceptos que se abordaron todo lo que los estudiantes pudieron apropiarse y llevar de hecho el cierre de la campaña durante los tres años fue con la participación activa de los estudiantes participantes quienes dieron a conocer a la comunidad en general las producciones finales realizadas en función de esto y de considerar muy bueno la implementación y el recorrido realizado es que la idea es poder retomar la campaña durante el ciclo electivo 2022 volver a presentar la propuesta pero esta vez tratar de obtener el aval o reconocimiento del ministerio de educación de Chubut para que sea reconocida como capacitación o como una instancia de formación profesional esto también permitiría que la campaña se pueda replicar en distintas escuelas en diferentes lugares de la provincia de Chubut bueno creo haber hecho una síntesis de la de la parte que me correspondía que era un poquito contarles la intervención de la biblioteca pedagógica y la manera en que articulamos con la biblioteca universitaria y demás instituciones estaríamos me parece si yo por ahí quería nada más que agregar que que bueno que que también una de las cosas importantes que se que se tuvo en cuenta en la campaña es el el hecho de que de que los las producciones que hicieron los niños los alumnos de las escuelas uno de los de los objetivos era que cada escuela lograra construir un póster donde con las palabras y digamos dentro del lenguaje que manejan los los alumnos pudieran transmitir a sus pares estos conceptos del cuidado del libro porque nosotros podemos tal vez encontrar materiales que vienen ya elaborados por digamos por adultos no por nosotros de de lo que tiene que ver con el cuidado de los libros pero nos pareció muy importante que los niños puedan llegar a sus pares desde su lugar ¿no es cierto? con su lenguaje con sus con sus ilustraciones con sus propias palabras así que bueno les agradecemos bueno chicas la oportunidad bueno muchísimas gracias muy interesante después quédense para las preguntas así que agradezco y felicitarlas por el trabajo que vienen realizando así que nos vemos dentro de un ratito gracias muchas gracias Elina te cedo el paso a ti ahora para que presente al próximo expositor bueno gracias Julio le vamos a dar la bienvenida a Ernesto Oscar Carrizo Ernesto Carrizo es licenciado en ciencias políticas por la Universidad Nacional de San Juan es magíster en gestión de las organizaciones por la Universidad de Valparaíso Chile es magíster en administración educacional por la Universidad de Playa Ancha Chile es doctorando en educación por la Universidad de Alicante España fue rector del Instituto Superior Técnico Escuela de Bibliotecología doctor Mariano Moreno de la provincia de San Juan y actualmente es el director de la Biblioteca Central FAXO de la Universidad Nacional de San Juan bienvenido Ernesto hola Elina hola a todos muy buenos días en primer lugar agradecer esta invitación y esta posibilidad de comentar algunas actividades que llevamos a cabo en la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Sociales agradecer fundamentalmente al equipo de trabajo de la Biblioteca de la Facultad porque en realidad si bien yo estoy hoy haciendo esta presentación es un trabajo de equipo que lleva varios años incursionando en esta temática y bajo estas inquietudes en primer lugar quiero aclarar que no soy especialista en conservación pero sí digamos apoyarlo todo lo que es el resguardo y la preservación de los diversos recursos que integran la Biblioteca vamos a preparar para presentar el Power y vamos a ir hablando acompañando digamos la proyección sistemáticamente al mismo tiempo que aclarar que la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales la Biblioteca Central es en realidad una institución relativamente nueva joven en su desde su creación que prácticamente diríamos comenzó hacia fines del año 1964 y entró a pleno en el año 1965 particularmente a partir de marzo del 65 comienza con la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento era la Biblioteca Central de la Universidad que tenía dos facultades es decir que el material que comienza a comprarse básicamente los libros son material nuevo de ediciones recientes por lo tanto en realidad la colección comienza a consolidarse como tres o cuatro años después con la compra de se compró masivamente mucho material se organizó varios miles de ejemplares fueron incorporándose y también paulatinamente en el transcurso de los cuatro o cinco años posteriores es decir ya finalizando la década del 60 comenzó a transferirse las pequeñas bibliotecas o pequeñas colecciones de recursos que tenían las instituciones que habían sido las que sirvieron de base para la fundación de la Universidad Provincial como el caso de como el caso de la de de la Escuela de Periodismo Periodismo y Ciencias Políticas el Instituto Superior de Artes y un instituto de formación docente que era el Instituto del Magisterio estos son los que aportaron digamos recursos que efectivamente tenían en algunos casos varias décadas de antigüedad y colecciones muy valiosas eran lo que empezamos a detectar y empezamos a cuidar y a preservarla cuando hablamos de política estamos hablando sintéticamente de decisiones de acciones que se van a que se van a llevar adelante se van a realizar o que cosas no se van a realizar y en función de la decisión de esas decisiones se realizan diversas actividades se fundamentan y se proyectan hacia el futuro es decir el concepto en realidad de política uno lo podríamos analizar teóricamente in extenso pero no es en realidad el motivo de esta de esta exposición vamos a decir que definimos un lineamiento político de que vamos a hacer con los recursos que consideramos valiosos y por qué los consideramos valiosos porque prácticamente se trataban de materiales que estaban que eran además de ser importantes habían estas ediciones agotadas no eran ediciones que se volvieran a producir nuevamente y por lo tanto había que preservarlo para futuros estudiantes investigadores es decir futuros usuarios en el devenir de la actividad y de la vida universitaria y ahí nos planteamos que un nombre que directamente podríamos adoptar para llamar a esta colección de recursos y optamos por la definición de joyas este tiene básicamente la recuperación y puesta en valor de los diversos recursos bibliográficos que están en los distintos soportes hoy diríamos no solo en papel sino el nuevo desafío que va a ser y que es ya presente todo lo que es en formato digital básicamente también planteamos la restauración y la reencuadernación para una mejor preservación que permita el uso por parte de la comunidad universitaria y eventualmente de otros interesados en este aspecto debemos considerar que la biblioteca central de la facultad de ciencias sociales como en general casi todas o todas las bibliotecas de universidades públicas estatales son bibliotecas públicas deben estar al servicio de la comunidad en general también dentro de los objetivos está la conformación de una colección de recursos que se consideran importantes preservarlos y conservarlos que permite el conocimiento y uso para generaciones futuras organizar una muestra permanente de los mismos en soportes adecuados para su exhibición este objetivo lo tenemos todavía parcialmente diríamos que estamos más en proyecto que conseguir digamos la muestra permanente porque solamente tenemos una cápsula con una muestra de un material lo que queremos hacer es tener exhibidores suficientemente protegidos para que este material pueda estar a la vista y disponible en algunos casos llegar a fotocopiar un ejemplar destinado a la eventual circulación que enseguida lo vamos a mostrar y para el préstamo para preservar el original en las mejores condiciones original bajo ciertas condiciones porque en realidad no es una edición no es un original auténtico es una edición que llegó a nuestra colección y esta la preservamos como si fuera el original y posteriormente nos hemos planteado también en lo posible digitalizarlos para incorporarlos si es posible y se cumple en toda la legislación de derechos de autor en acceso abierto a la colección general digital de la FAXO ¿Cómo hemos realizado? ¿Qué metodología hemos desarrollado en este tipo de cosas? Los bibliotecarios que integramos el personal de la biblioteca de las facultades sociales estuvimos debatiendo analizando reflexionando durante un largo tiempo sobre todas estas posibilidades y veíamos o tratábamos de ver cómo poder llegar a seleccionar estos materiales y en realidad íbamos recorriendo estanterías mirando analizando traíamos a una mesa de trabajo periódicamente una cantidad de materiales y los evaluamos los analizamos hasta que llegamos a un planteo de que efectivamente ese tipo de obra era conveniente restaurarla preservarla y digamos intervenirla para que pudiera permanecer con vida útil por más tiempo allí se se selecciona el recurso que se estima conveniente la puesta en valor se lo somete a un pormenorizado análisis y se verifica que cumpla con alguno o con varios de los ítems propuestos una vez resuelto la pertinencia del recurso para la puesta en valor se procede a la derivación al área de conservación restauración y encuadernación de la biblioteca central en este caso les puedo comentar que hay un material que es una historia de México o México en la historia que es una edición especial que nos llegó digamos a nuestros a nuestras colecciones a través de una donación y venía bastante maltrecho digamos así que estamos trabajándolo el estamos esto en realidad lo está trabajando a este seamos bien bien concreto en esto nuestro encuadernador que es el que se encarga de esta tarea que es especialista y a lo largo de varios años se ha ido especializando en toda la parte gráfica y fundamentalmente en todo lo que es el conocimiento del papel y los distintos elementos que intervienen en los procesos de encuadernación lo va analizando pormenorizadamente comenzó a desarmarlo y a ver qué tipo de hilo qué tipo de papel bajo qué tipo de enfermedades también se habían estado presentando así que todo esto lleva un trabajo digamos intenso interdisciplinario lo hacemos en la medida de lo que está a nuestros alcances es decir con las herramientas los conocimientos nuestros y las consultas que eventualmente se puedan hacer en el equipo o externos al equipo cuando detectamos que hay un tema que probablemente determinada persona lo conoce mejor que lo que nosotros podemos llegar a conocer y allí vamos trabajando de esa manera después del análisis se hace digamos se determina qué tipo de materiales son los que son los que van a requerirse y cómo van a hacer el trabajo a tal efecto esto no es un trabajo digamos de urgencia ni es un trabajo que se realice en pocos días se toma tiempo porque además se va trabajando paralelamente con lo que hay de encuadernación o de trabajos pertinentes por distintas áreas de la facultad es decir que esto no es un trabajo que se realiza en dos o tres días a veces lleva varias semanas digamos de análisis determinar evaluar el material sobre el que está trabajado y cuál sería el más conveniente y el pertinente dentro de lo que el mercado local ofrece o lo que eventualmente pueda llegarse a conseguir en el mercado en el mercado nacional que lleva también sus tiempos digamos de poder acceder a esos recursos una vez concluida la etapa digamos que ha pasado por la parte de restauración que lo ha trabajado el encuadernador que ya lo ha dejado el ejemplar listo para su guarda lo transfiere al área de procesos técnicos a fin de que se proceda a realizar si corresponde la digitalización de ese recurso además del tratamiento técnico que corresponde como para incorporarlo a la base de datos de la colección joya también se realiza una ficha de descripción que es la que va a acompañar el recurso en las vitrinas de exhibición esto es básicamente la metodología de trabajo tenemos algunos intervenidos tenemos el cancionero tradicional argentino acá en la en la imagen que vemos a la a la derecha vemos que está puesto lo que era diríamos el original que en realidad hubo que limpiarlo y cuando se lo terminó de limpiar y separar se vio que era imposible poderlo coser nuevamente y ponerle las tapas porque iba a quedar prácticamente sin margen interior entonces lo que se hizo fue una fotocopia que es la fotocopia lo que sí se encuadernó y se está liberado para después el uso las hojas de este material fueron colocadas con una banda como se ve en el caso de la derecha de la figura de la derecha y ese material se le preparó un estuche para que quede directamente allí protegido y resguardado para que eso si eventualmente alguien necesita consultar esa obra que le llamamos nosotros original se pueda efectuar sin ningún tipo de inconveniente ahora estamos evaluando la posibilidad de poderlo digamos digitalizar en la medida en que hemos paulatinamente antes de este tema de pandemia habíamos logrado armar el laboratorio de digitalización el cual ahora recién probablemente podamos volver digamos a activarlo porque por los temas inherentes a la ausencia de los trabajos en burbuja o trabajos no presenciales solamente estábamos haciendo trabajos teletrabajo y este tema de la de la digitalización prácticamente quedó en suspenso hasta que pudiéramos reintegrarnos sistemáticamente a toda la actividad este libro del cancionero como ustedes ven en la imagen de la derecha está el estuche y en la izquierda y a la derecha está el material que efectivamente fue intervenir otra obra que nos llegó a nuestras manos que venía también de la historia anteriormente que les había comentado es la historia de los instrumentos musicales esta obra se trató de restaurar y de respetar en la intervención y rescatar todo lo que se pudo respecto a la parte de estampado la parte que tiene digamos las tapas como habían sido trabajada y lo que había allí estampado que había parte en oro y algunos otros en otro tipo de recursos pero que era realmente imposible de dejarlo en las mejores condiciones esto fue lo que se pudo hacer se trabajó y quedó porque esta es una historia de los instrumentos musicales esta historia difícilmente se volviera a editar era una historia universal de los instrumentos musicales originalmente había sido editada en alemán y después fue traducida digamos al castellano pero esta es una obra que se imprimió que se editó en Argentina prácticamente sobre la década del 50 fin de los años 50 prácticamente 60 por lo tanto consideramos que valía la pena realmente preservarla lo mejor posible pensando en todos los estudios de música y los diversas carreras que se cursan todavía en esta universidad aunque no en las facultades sociales pero está disponible dentro de la universidad en la facultad de filosofía humanidades y arte otro de los aspectos digamos de los libros sí que también nos llegó que había sido de un instituto de los fundantes de la universidad provincial es este libro sobre la historia de la moda la historia del vestir también se le preparó un estuche en este caso no se ha hecho fotocopia se ha hecho nada más que la restauración o reencuadernación respetando los materiales originales lo más posible y después se lo ha colocado en un estuche para poderlo manejar y preservar ahí estamos viendo fundamentalmente el lomo y una medio estuche como como queda presentado perdón se me seca un poco la garganta también es una edición de prácticamente principios de los años 60 de una editorial que desapareció la moda en el vestir pero consideramos muy importante y valioso preservarlo pensando en todas las carreras de diseño y la parte de diseño que hay actualmente en la universidad de San Juan y la parte de diseño de ropa este es un un elemento valioso para ver la historia y la evolución de estos materiales esto es en síntesis nuestra política para trabajar y para poder explicitar lo que es la conservación en la biblioteca central las acciones se orientan a una acción reparadora y en el modo preventivo aunque en realidad alcanzaría todos los recursos porque no estamos en condiciones de realizarlo de forma completa las condiciones de edilicia no se ajustan precisamente a la mejor manera para esta finalidad es una colección activa nosotros tenemos una biblioteca digamos en actividad permanente y constante tenemos una cantidad muy importante de usuarios y si bien algunos sectores tienen más movilidad que otros esto depende de los cambios de planes de estudio de las carreras de grado y posgrado así como de las líneas de investigación bueno esto es lo que nosotros queríamos comentarles sobre nuestras actividades y nuestra forma digamos de trabajar en lo que es la preservación muchas gracias Ernesto seguiría una presentación más Julio es si está presente si no hago la lectura de las preguntas si se dirige a Connie no sé si quiere hacer preguntas buenos días Rubén ¿cómo le va? Julio ¿cómo estás? bien acá andamos todo lindo bueno acá tengo un problema con la computadora bueno le voy a pedir que se presente y el título de la ponencia y su currículo no sé si vos lo tienes Elina porque no sé si lo puedo presentar si si lo puedo presentar buenos días Rubén buenos días ¿qué tal? ¿qué tal? un gusto bueno Rubén Norberto Giacconi es licenciado en higiene y seguridad laboral por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires es auditor externo del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el relevamiento de higiene y seguridad en las escuelas del Gran Buenos Aires e interior de la provincia su currículum es muy extenso tal como adelanté al principio trabajó acá en la provincia de San Juan con la dirección de turismo de la municipalidad de la ciudad de San Juan y diversas actividades y capacitaciones en relación a su profesión bienvenido Rubén te damos la palabra buenos días a todos muchísimas gracias el tema que vamos a dar es el cuidado de la salud del personal de los bibliotecarios y archivistas si bien se dice que la higiene industrial es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas de los riesgos laborales todo lo que pueda destruir la salud es lo que abarca la higiene y seguridad muchos bibliotecarios al igual que archivistas conocen algunos riesgos laborales pero el tema que ya sea por desidia o por comodidad no le prestan atención a todos los riesgos que se ven inmersos día a día al cumplir con su función bien podemos decir muchas veces que el trabajo es salud a menudo oímos decir esa declaración pero seguramente no todos los trabajadores dirán lo mismo sin duda el trabajo tiene un punto de vista teórico un aspecto muy positivo e importante hace que el hombre goce de buena salud cuando el trabajo es bien remunerado se realiza en un ambiente confortable y seguro pero otras veces no es así si vamos a lo que se define como salud que es lo que nos va a interesar a nosotros la definición más utilizada de salud es la que brinda la organización mundial de la salud es una definición muy antigua allá por 1948 49 y dice que la salud es un estado completo de bienestar pero presten atención físico mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades si bien tomando esta declaración nos debemos remitir a un entrecursamiento de datos de la SRT la superintendencia de riesgo del trabajo distintas SRT obras sociales y ministerio de trabajo nos dicen que un relevamiento en 16 provincias tuvimos consultas médicas entre el mes de octubre de 2018 y febrero del 2020 fíjense consultas médicas por contacto o intoxicación con productos químicos 46 casos problemas respiratorios 187 dermatitis graves 1400 consultas conjuntivitis más de 2000 consultas hemos tenido sarampión y tuberculosis todos estos datos son referidos pura y exclusivamente al personal de bibliotecas y archivos de 16 provincias entonces si nos basamos en que la salud es un bien general como dice la organización mundial de la salud y tiene tres partes que hay que prestarle atención la parte física la parte mental y la parte social roto el equilibrio de alguna de esas partes afecta todo el organismo muchas veces cuando hablamos de lo que es la salud ocupacional es una actividad que es multidisciplinaria otras veces debemos empezar a abocarnos a lo que es el control de la higiene industrial en los edificios ya que muchas veces oímos hablar del síndrome del edificio enfermo esto que quiere decir una climatización defectuosa puede ocasionar este síndrome dolores de cabeza vértigos mareos vómitos injustificados a primera vista pero todos tienen un origen y una misma causa si observan con atención las diapositivas que se están presentando son imágenes de bibliotecas en las que trabaja personal fíjense en las condiciones que muchas veces tiene que trabajar el personal de bibliotecarios son condiciones infrahumanas ¿por qué? por el estado que se encuentra de deterioro que presentan estos edificios entonces exigirle a una persona que esté ocho horas en ese ambiente laboral lo estamos exponiendo a un riesgo terrible donde su salud se puede ver seriamente afectada pero muchas veces no se toman en cuenta todas estas cuestiones ya sea por parte de la RT o por parte de grandes instituciones ¿qué es lo que sucede? muchas veces al personal de bibliotecas o archivos se los capacita y se los entrena entrena en riesgos laborales como si fueran meros empleados de oficina y ahí es cuando se comete un gran error no es por desmerecer los riesgos laborales del personal administrativo o de cualquier otra oficina sino que los riesgos laborales a los que se ven expuestos bibliotecarios y archivistas son muy distintos al empleado que cumple simplemente una función administrativa ¿por qué la diferencia en el riesgo laboral? por el entorno que lo rodea todo ese material que lo rodea puede llegar a ocasionar un grave daño a la salud muchas veces no se toman en cuenta el aire extraído de distintas locaciones del edificio por ejemplo con los sistemas de ventilación calefacción o aire acondicionado central el tema es que hacer recircular el aire procedente de lugares donde existen muchas fotocopiadoras u otras fuentes de contaminación ¿qué decimos con esta otra fuente de contaminación? en los lugares donde se llevan los procesos técnicos de reparación del material donde se utilizan distintos solventes pegamentos eso genera vapores esos vapores suelen ser molestos y nos pueden llegar a ocasionar montones de dolencias como así también alguna afección entonces hacer recircular el aire de esas locaciones es muy grave otras veces también se da por la mala manipulación de los tóner de las fotocopiadoras o de las impresoras láser el polvo que contienen en su interior se propaga por el aire 10 veces más fácil que el polvo común ¿qué quiere decir? esto puede afectar gravemente la salud de la persona que esté en contacto con ellos ¿por qué? porque tienen distintos metales plásticos entonces si eso nosotros lo aspiramos nos va a ocasionar un severo daño a nuestra salud debemos tener en cuenta todo lo que influye en un riesgo en una biblioteca o un archivo los riesgos químicos específicamente para adentrarnos bien en el tema se denomina que se entiende por riesgo químico o peligro químico aquellas condiciones de potencial daño a la salud causadas por la exposición no controlada de agentes químicos de diversa naturaleza dicho de otro modo se trata del peligro que entrañen los compuestos químicos y las sustancias capaces de causar enfermedades o efectos crónicos entonces todo lo que nosotros utilizamos en muchas actividades son productos químicos uno de los mayores problemas a los que se enfrentan en bibliotecas o archivos es la utilización de plaguicidas o insecticidas la utilización de plaguicidas o insecticidas cada vez más frecuentes para la desinfección de estos edificios o locales está suponiendo un riesgo un riesgo para la salud de la personal entonces todo este personal que se encuentra expuesto al excesivo contaminante puede ocasionar severos daños en distintas maneras a la salud entre las causas más frecuentes que vamos a tratar vemos los casos que se citan de las siguientes locaciones utilización de plaguicidas o productos no autorizados por organismo de control ¿qué quiere decir? muchas veces para ahorrar dinero alguna institución alguna biblioteca popular ¿qué hace? util y compran productos sueltos sin saber cuál es la procedencia de esa fábrica de la elaboración de ese producto son productos que no están autorizados por la ANMAT y un producto que no está autorizado por un organismo de control nos puede exponer a un grave riesgo de nuestra salud por otro lado hay que tener en cuenta la mezcla no autorizada de productos muchas veces también para ahorrar dinero se contrata personal que no está altamente capacitado entonces estas personas pueden llegar a realizar una mezcla de productos no autorizados la aplicación también debe ser sumamente controlada y realizada por personal especialista la reiteración de los tratamientos puede ocasionar un grave daño a la salud hay que tener en cuenta también que la aplicación de rutina sin un diagnóstico previo puede ocasionar daños la falta de formación de los aplicadores no respetar los plazos de seguridad tras las aplicaciones ¿por qué? porque si llamamos a una persona que no tiene la capacitación correspondiente en la utilización de estos plaguicidas ¿qué suele suceder? y nos va a decir y mire esperen de a dos a cuatro horas no de a dos a cuatro horas no tengo que esperar dos horas o cuatro horas esas dos esas dos horas de diferencia nos puede llegar a ocasionar una intoxicación una intoxicación hacia nuestra salud entonces antes de ingresar a un edificio donde fue tratado con algún plaguicida es indispensable realizar una correcta ventilación y limpieza de todo el local es sumamente importante hay que tener en cuenta que las principales vías de ingreso de estos contaminantes al organismo son la vía respiratoria por la mezcla de productos el polvo el humo que muchas veces se da tratamientos con plaguicidas en forma de gas otras veces en forma de vapor de pequeñas gotas por los aerosoles las pulverizaciones pueden pasar directamente a los pulmones por la boca o por la nariz una persona puede intoxicarse cuando aplica los mismos tratamientos entonces deben tener muchísimo cuidado otra vía de ingreso que es muy común es la vía dérmica la vía dérmica son las personas que tocan ese contaminante ese producto químico otro de los contaminantes que les puede llegar a causar daño que muchas veces la persona que trabaja no le presta atención es el contacto con distintos productos químicos lavandina cloro por ejemplo entonces si una persona trabajando con alguno de estos productos se llega a humedecer los pies con lavandina o cloro lo que debe hacer es cambiarse el calzado ¿por qué? porque como estamos diciendo la vía dérmica es el ingreso de ese contaminante al organismo entonces se debe prestar atención otro ingreso de estos contaminantes al organismo es la vía digestiva las personas que comen fuman o beben después de haber estado en contacto con estos productos muchas veces el descuido es una causa frecuente en la intoxicación el tóxico ingerido pasa al estómago y luego al intestino de ahí a los vasos sanguíneos distribuyéndolo por todo el organismo entonces es sumamente importante que el personal de bibliotecas y archivos preste en demasía atención a este problema el tema de los tratamientos por desinfección en estos locales ya que todos estos locales como bien se puede decir son un caldo de cultivo para todo tipo de insectos y roedores entonces que va a suceder muchas veces para realizar un control de plagas se llama continuamente a una desinfección es un error las desinfecciones se realizan cuando comienza la primavera o ya próximos al verano y cuando vamos a llegar al invierno nada más se realizan dos fumigaciones por año si realizamos más ya nos estamos excediendo entonces hay que tener sumamente el cuidado en el contacto con todos estos productos otro de los inconvenientes que suelen darse en las bibliotecas es el problema del polvo los antecedentes nos dicen que el soporte con papel se va degradando debido al efecto abrasivo de algunos productos esta suciedad por acumulación genera manchas y oxidación en la celulosa el polvo es algo muy común en una biblioteca o un archivo normalmente nos vamos a encontrar en la mayoría de bibliotecas que el 90% de las bibliotecas sin importar que sistema de limpieza posean tienen acumulación de polvo esto puede llegar a ocasionar alergias de diversas reacciones causan dermatitis y según el tipo de polvo o esporas de hongos podemos llegar a tener efectos alucinógenos para conocer el peligro por contaminación por el polvo deben considerarse los factores el tipo de polvo el tiempo de exposición de la concentración del polvo inhalado y el tamaño de las partículas para ingresar a la parte de los contaminantes biológicos debemos prestar atención a algo vamos a detenernos en los elementos de protección personal que son el calzado las mascarillas la ropa de trabajo antiparras chaquetas y guantes si bien en el último tiempo todo el mundo comenzó a hablar de los protocolos de COVID y todo eso protocolo de COVID para las escuelas para las bibliotecas para los archivos pero déjenme decirles algo el protocolo de COVID no alcanza ¿por qué? porque todas las enfermedades a las que el bibliotecario o el archivista está expuesto vienen con anterioridad al tema del COVID y si bien ahora se ha tomado un poco de conciencia con el tema de esta pandemia hemos tenido casos como lo que yo les conversaba anteriormente la cantidad de enfermedades sufridas por personal de bibliotecas y archivos ¿por qué? porque antes de la pandemia era muy difícil ver a un bibliotecario recibiendo el material que procede desde el exterior de la institución que se devuelve de un préstamo utilizando guantes barbijos y antiparros era muy difícil verlo y el bibliotecario en su tarea cotidiana que se encontraba cuando estaba recibiendo este material muchas veces estaba tomando algo comiendo algo y no utilizaba guantes no se desinfectaba la mano al estar en contacto con ese material y el material que ingresa desde el exterior ustedes no saben con qué carga viral o bacteriológica ingresa porque la persona que está devolviendo ese ejemplar puede llegar a padecer tal vez una pequeña tuberculosis y toseó sobre ese ejemplar en la puerta del edificio en la puerta de la biblioteca y esas pequeñas gotitas de saliva son fuentes de contaminante el bibliotecario lo recibe sin prestar atención está comiendo y bebiendo y toca entra en contacto con esas pequeñas partículas expedidas por la persona enferma entonces así es como comienzan los contagios toda porción de materia viva se denomina bacterias u hongos cuya presencia en el ámbito laboral puede provocar efectos adversos en la salud de los trabajadores expuestos teniendo en cuenta que el virus ha sido expuesto en los ejemplos indicados por ejemplo no es una materia viva ¿no? el virus ¿por qué? porque el virus dice proviene del latín que significa veneno estas entidades orgánicas están compuestas tan solo por un material genético rodeado por una envuelta protectora de grasas ¿no? entonces el término virus se utilizó en la última década para definir algunas enfermedades ¿no? los virus son más pequeños que las bacterias carecen de vida independiente pero se pueden replicar rápidamente en el interior de células vivas perjudicando en muchos casos a su huésped en este proceso los virus más conocidos podemos mencionar el virus del ébola el VIH o el COVID ahora en la actualidad en cambio las bacterias son microorganismos unicelulares que tienen la propiedad de crecer y reproducirse por sí mismos a diferencia del virus el virus no se reproduce por sí mismo tenemos en algunos casos que las bacterias pueden ocasionar enfermedades pero también en cierta medida el organismo para funcionar perfectamente precisa de ciertas bacterias ¿no? el verdadero problema reside cuando se encuentra con un exceso de bacterias o cuando alguna de ellas bacterias es nociva entonces las principales diferencias entre las bacterias y los virus es que las bacterias se pueden tratar con antibióticos los virus no y los virus siempre resultan perjudiciales para la salud a diferencia de las bacterias que algunas bacterias son beneficiosas para la salud del ser humano entonces decimos que las enfermedades bacterianas se controlan con antibióticos las enfermedades virales de virus con antivirales y es sumamente importante que empiecen a prestar atención ¿por qué? porque el bibliotecario ya sea por una cuestión u otra si bien conoce los riesgos a los que está expuesto muchas veces los deja de lado los que aparecen como consecuencia de la descomposición biológica de sustratos asociados a ciertas profesiones por ejemplo el leno molido causa neumonitis los que se asocian a distintos tipos de áreas de hábitats por ejemplo bacterias presentes en redes de abastecimiento de agua los que proceden de individuos que hospedan en la gente patógeno por ejemplo la tuberculosis el sarampión ¿qué era lo que estábamos hablando? hemos tenido bibliotecarios y archivistas con tuberculosis y sarampión ¿por qué? porque entran en contacto con las pequeñas partículas que expelen esas personas enfermas o entran en contacto sin saber con esa persona enferma hay que tener en cuenta que los agentes biológicos son los que alteran y degradan diferentes soportes ocasionando erosiones superficiales manchas de diferente coloración debilitamiento estructural y faltantes entre otros por ejemplo pequeñas cabanas por insectos y todo eso distintos organismos y bacterias se han encontrado en bibliotecas y archivos en estudios recientes hechos en la Universidad de La Plata dicen que más de 300 especies de hongos se han encontrado en muchos ejemplares muchas veces para eliminar un hongo ¿qué se procede a hacer? colocarlo en una mesa con cambio de ventilación se coloca un ventilador pero el error se comete si eso no está próximo hacia una ventana o a una puerta ¿por qué? porque vamos a hacer recircular el aire ese contaminado con esporas de hongos en toda la institución en toda la dependencia entonces estamos cometiendo un error otra cuestión que deben tener mucha atención son los insectos todos los insectos que tienen su refugio en una biblioteca o un archivo ¿qué quiere decir? una biblioteca o un archivo para estas animanías son como una dulcería para un chico ¿por qué? porque los va a proteger del medio ambiente externo y van a buscar esos lugares para anidar y reproducirse entonces en eso todos esos lugares una biblioteca o un archivo debemos prestar muchísima atención a todos esos grupos de insectos tenemos arañas roedores avispas distintos cucarachas vinchucas podemos llegar a encontrar diversa cantidad de insectos y roedores debemos prestar muchísima atención a eso ¿por qué? en una biblioteca o en un archivo cuando encontramos residuos de esa de los desechos de roedores o de cucarachas muchas veces de estos insectos suelen transmitir muchísimas enfermedades presten atención a eso entonces ¿cómo se realiza? y primero desinfectando el lugar antes de comenzar a limpiar o empezar a tratar todos esos libros que fueron tocados con los desechos de estos roedores o insectos deben tener en cuenta en la zona sur del país hacia la parte de la cordillera se encuentra el ratón de cola que transmite el jantavirus en el sur de Mendoza hacia el norte no nos vamos a encontrar con el jantavirus pero si nos podemos encontrar con ratones que nos transmitan la electropirosis y la electropirosis si bien no es tan mortal como el jantavirus el jantavirus tiene una tasa de mortalidad del 90% la electropirosis es mucho más baja la tasa de mortalidad pero si nos va a afectar todo nuestro organismo y muchas veces la electropirosis deja secuelas en el organismo entonces deben prestar muchísima atención a todo el tratamiento del material principalmente de la salud del bibliotecario o el archivista deben recordar la utilización de todos los elementos de protección más allá está de que la pandemia se termine los elementos de protección son necesarios durante toda la jornada laboral desde que ingresamos hasta que nos retiramos entonces ¿por qué? porque muchas veces el bibliotecario no utiliza una bata larga y está en contacto con un montón de material lleno de ácaro o esporas de hongos al mover ese material todos esos desechos se adhieren a nuestras prendas cuando llegamos a nuestro hogar muchos de ellos tienen niños sobrinos los levantamos y los quitamos exponiendo a un contagio de una espora de un hongo ácaros todas esas cuestiones u otro tipo de enfermedades entonces es sumamente necesario la utilización en forma permanente de la bata como así también cuando vamos a tocar material que lleva mucho tiempo en guarda hay que utilizar guantes siempre el barbijo es algo que se debe utilizar durante las 8 horas de trabajo o 6 horas de trabajo durante toda la jornada se utiliza el barbijo ¿por qué? porque todo eso que está dando vuelta en el aire nos puede afectar las esporas de los hongos son minúsculas entonces deben prestar muchísima atención a todo el sistema respiratorio y lo que le puede llegar a ocasionar daño a la salud del bibliotecario o el archivista nada más muchísimas gracias por su atención bueno muchísimas gracias Rubén después te quedo un minutito termina en la próxima ponencia y hacemos la ronda de preguntas así que muy agradecido por participar en esta jornada Rubén y muy interesante la temática para todos los colegas bibliotecarios archiveros y museólogos muchísimas gracias bien ahora vamos a presentar a Carolina Sopi con el título de la ponencia Universidad Pública y Patrimonio Documental Instituto de Investigaciones Doctor Adolfo Pietro Universidad Nacional de Rosario de la provincia de Santa Fe Carolina es conservadora especializada en papel de la UNAM México ha dirigido proyectos de rescate documental y coordinado perdón coordinado programas de formación en conservación preventiva es responsable de políticas archivísticas del Instituto de Investigaciones Doctor Adolfo Pietro en la Universidad Nacional de Rosario integra la red de archivos de universidades nacionales argentinas es docente de alfabetización informacional y de conservación y preservación del patrimonio es miembro de la red de patrimonio en construcción y forma parte del archivo histórico de la biblioteca popular Constancio Vigil sitio de memoria de la ciudad de Rosario bienvenida Carolina y bueno el espacio es tuyo A Giacomi pensaba en las propias pensaba en las propias experiencias en las propias experiencias de trabajo y de enfermedad que importante pensar siempre la conservación preventiva de nuestros acervos con las condiciones de trabajo en nuestros espacios y algunas otras cosas más que bueno que más adelante podremos conversar es un gusto para mí saludarles desde Rosario en esta hermosa mañana quiero agradecer por favor especialmente a Lina Castro y a la Universidad Nacional del Cuyo quienes venimos trabajando en conservación preventiva teníamos este encuentro postergado por las condiciones del contexto que estamos viviendo así que es destacable que Lina nos haya seguido acompañando en todo este proceso la humanidad de las personas que están detrás de los congresos y las jornadas es por lo menos a lo que le presto más atención últimamente eso es lo que hace la diferencia y no quiero dejar de decirlo gracias por supuesto a todas las personas que hoy nos acompañan y para las que trabajamos y estamos hoy aquí la ponencia que vamos a presentar hoy tiene en mente compartir un caso el caso de la biblioteca de historia y su comunidad ampliada y vamos a conversar en torno a lo que ustedes están viendo en pantalla el diseño de protocolos de trabajo frente a diversos siniestros la planificación estratégica problemas concretos y situados siempre en territorio algunas cuestiones relativas en torno a la gestión documental y la formación de la comunidad en nuestras bibliotecas y la experiencia de este proceso de trabajo colectivo en torno a la salvaguarda documental quienes somos restauradores solemos trabajar entre las cuatro paredes de nuestro laboratorio y siempre es bueno traer este tipo de casos porque nos recuerdan cómo la conservación preventiva es responsabilidad de toda la comunidad y no solamente de las personas que nos especializamos en ello ¿no? Por favor esa filmina está bien yo voy a ir avisándoles para que vayamos pasando la filmina se acompañan el relato muchas gracias por tomar ese trabajo desde aquel lado digo y para historizar brevemente el siniestro durante el receso estival de hace cuatro años en el 2017 una conjunción de lluvias torrenciales desperfectos sanitarios falencias edilicias causaron filtraciones de agua en la sala de depósito de la biblioteca de historia de la facultad de humanidades y artes universidad nacional de rosario donde trabajo trabajaba yo no trabajo más en la biblioteca esto es es un estudio de caso nada más comprometiendo gravemente el fondo documental allí resguardado está viendo en pantalla algunos casos nada más de contaminación biológica deterioro físico deterioro químico que comprometieron gravemente el estado de la colección es una colección especializada en el campo de la historia que asiste a una comunidad universitaria dentro y fuera de la facultad de humanidades y artes en ese en ese proceso que estoy relatando que sucedió hace ya cuatro años en un verano en rosario especialmente lluvioso la dirección de la escuela de historia nos convoca a una reunión con carácter de urgente a integrantes de biblioteca y comisión asesora se nos informa sobre el siniestro que había acontecido con un hacía un mes fuimos informados tardíamente digo no quiero ahondar en esto pero el tema de las burocratizaciones de algunas cuestiones al interior de la universidad es algo para convencer en profundidad en otro momento digo constituía un escenario realmente desolador nosotros asistimos a esa reunión a mediados de febrero y nos encontramos con este escenario y la potencial pérdida irreversible de una parte importantísima de nuestro acervo bibliográfico en este contexto mediados de febrero en la universidad pública piensen ustedes el flujo escaso de estudiantes de personas quienes trabajamos nada más estamos incorporándonos en ese periodo digo faltaban insumos faltaban herramientas faltaban espacios adecuados para la guarda y personas que colaboren con la tarea en aquel entonces yo tenía el honor de coordinar la biblioteca de historia y me dediqué a trazar un plan de reducción de riesgos elaborado al efecto en él establecimos las medidas a tomar un cronograma de trabajo tareas recursos formación de colaboradores indicaciones para la comunidad de usuarios con el objetivo central de actuar de forma inmediata para salvar la mayor cantidad posible de documentos afectados e implementar las medidas necesarias para frenar su deterioro pasamos por favor a la siguiente filmina gracias mediante una difusión intensa realmente el aspecto comunicacional en este sentido fue clave como debe serlo frente a todo siniestro mediante una difusión intensa y una convocatoria ampliada el plan de reducción de riesgos logró trascender límites institucionales ya lo vamos a ver en el desarrollo de la presentación convocando estudiantes de las más diversas disciplinas no solamente se acercaron a estudiantes de la facultad de humanidades de historia bellas artes letras antropología ciencias de educación sino que la convocatoria llegó a estudiantes bibliotecología aquí en rosario no forma parte de la universidad sino que es una carrera terciaria al igual que museología y algunas otras carreras por fuera de la UNR se vieron convocadas y se acercaron en ese febrero tórrido y caluroso de nuestra ciudad a formarse en el plan de producción de riesgos capacitamos en procedimientos técnicos de salvamento de emergencia del patrimonio documental y fuimos desarrollando este plan de contingencia que elaboramos a tal fin un segundito que me ordeno un poco siguiente bueno lo que están viendo en pantalla son simplemente algunos recortes del estado de la situación cuando encaramos este proceso en febrero del 2017 ahora sí siguiente filmina por favor decíamos que gracias trazamos el plan de contingencia y empezamos a capacitar a las diversas personas que se acercaron se establecieron una serie de criterios de selección priorizando las colecciones más importantes y significativas para el campo de la historia un abordaje podríamos decir jerárquico del material afectado se conformaron equipos de trabajo organizando una estricta división de tareas para todos los pasos del rescate cuando nos encontramos frente a un siniestro a un desastre lo más común es perder la calma asustarse acelerarse y tratar de resolver rápido y ahí es donde se cometen errores por eso la planificación estratégica por eso la necesidad de armar protocolos y establecer buenas prácticas formalizadas por escrito que después nos van a ayudar a trazar políticas de conservación coordiné todo el tiempo el proceso insisto con una estricta división de tareas se procedió a evacuar parte de los documentos de los lugares comprometidos por el ingreso de agua teniendo especial cuidado en la manipulación de los documentos dado su extrema fragilidad ustedes saben que el papel es un material profundamente hidroscópico que sufre permanentes variaciones solo con los niveles de humedad del ambiente así que imagínense un libro inundado o sobreviviendo un mes bajo el agua o con una gotera permanente sobre su estructura donde no solamente se dio un desarrollo de colonias de hongos por ejemplo no son un problema de índole biológica sino también física y química el escenario era bastante bastante complejo en su en sus niveles de contaminación y en los y en la afección de los materiales entonces lo primero que hicimos fue evacuar los espacios trasladando manipulando los documentos con mucho cuidado y trasladándolo a un espacio de condiciones ambientales controladas el material fue retirado separado en grupos para su tratamiento y una vez establecido un primer espacio de abordaje se comenzó en el proceso de recuperación de los documentos dañados por el agua procediendo sobre todo a estabilizar las condiciones de humedad y temperatura en pantalla están viendo algo que voy después retomar que es la imagen superior derecha que me encanta porque es un breve recorte de una instancia que registra la colaboración de tres integrantes de la comunidad universitaria en el centro de la imagen tenemos a Clarisa que es bibliotecaria era bibliotecaria de nuestra biblioteca a la derecha Pili que era una estudiante de letras y a la izquierda Mauricio que era un militante territorial de una agrupación de la facultad entonces bibliotecarias estudiantes militantes que son obviamente fronteras arbitrarias porque todos estudian trabajan y hacen territorio pero digo una de las de las respuestas más interesantes en este proceso de rescate documental fue el nivel de colaboración el quiebre de barreras a veces arbitrarias entre claustros y agrupaciones y carreras que se suele dar en las facultades ¿no? ahora sí por favor pasamos a la siguiente filmina donde quiero retomar muchas gracias la participación y el compromiso del claustro estudiantil en este proceso ¿no? en las vísperas en las vísperas del día del estudiante estos jóvenes se acercaron en pleno febrero con las mesas de exámenes finales encima sin ningún tipo de obligación curricular y se dedicaron seriamente a aprender a estudiar y conocer otros saberes que suelen estar por fuera de la formación académica ¿no? que tiene que ver con la materialidad de los libros es necesario destacarlo y lo digo como como docente universitaria como como trabajadora de la universidad porque no sospechamos a veces el potencial que tenemos en nuestros estudiantes ¿no? el compromiso que podemos descubrir cuando nos salimos un poquito de de las prácticas tradicionales ¿no? insisto se armó un equipo de más de 50 estudiantes que se acercaron sin ningún tipo de obligación a querer colaborar de la manera que sea con el rescate del patrimonio bibliográfico de la universidad ¿ves? digno digno de elogio digo voy a ahondar en cuestiones específicamente técnicas del proceso y del plan de rescate pero no quería dejar de decir y de rescatar el valor del cláusulo estudiantil de nuestra universidad pública ¿no? estos jóvenes recibieron decíamos una instrucción básica en prácticas de rescate documental donde lo formamos en técnicas de manipulación traslado y tratamiento de libros mojados en tareas de remoción de hongos de sumidificación de documentos etcétera etcétera de estudio de estudio y trabajo preparados para la para la respuesta inmediata ante siniestros ¿no? disponíamos digo en estos espacios estables para tratamiento documental fuimos disponiendo estadios de abordaje diferenciados para las diversas etapas que fue teniendo el proceso pasamos por favor a la filmina el plan de trabajo en la capacitación y la sensibilización de la comunidad instruyéndolo digo en la evaluación de riesgos y los procedimientos de rescate y recuperación de documentos fue especialmente difundido entre el personal de las bibliotecas de nuestra facultad se acercaron bibliotecarias y bibliotecarios de las diferentes escuelas humanidades está dividido en escuelas y cada escuela tiene su propia biblioteca ¿no? animarse a atender diálogos entre estos espacios también merece una discusión aparte que ya nos podremos dar en otros ámbitos digo entonces la intención era en una primera etapa una capacitación veloz velozísima al calor de los de los hechos porque no es que pudimos capacitar a la comunidad y después ir a abordar en territorio el trabajo de rescate documental sino que era un trabajo en paralelo donde íbamos tratando de trabajar con una serie de dimensiones que después vamos a ir desglosando el objetivo era aumentar la eficiencia de la respuesta en casos de desastres que esto no solo sirva para rescatar el material documental de la biblioteca de historia en este caso específico sino formar bibliotecarios bibliotecarias formar estudiantes sensibilizar en general a la comunidad para que nuestra facultad de humanidades esté preparada ante la potencial situación de desastre en el futuro ¿no? uno de los objetivos claves de nuestro plan de contingencia trabajamos especialmente en la difusión y en la toma de conciencia en torno a la incidencia de los agentes de deterioro de las colecciones de la biblioteca retomando también un poco lo que decía la exposición anterior por favor pasamos a la a la siguiente filmina fue uno de los ejes en donde pusimos la intención de esta formación ¿no? revisar el tema de los agentes de deterioro estábamos frente a un desastre estábamos frente a una inundación y a la pérdida potencial de gran parte de nuestro acervo bibliográfico y hemerográfico pero esta intención que esta intención pedagógica ¿no? que nos acompaña siempre a quienes tenemos el corazón docente de ir ayudando a la toma de conciencia y de ir ampliando las discusiones más allá del caso en particular que nos ocupaba todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche en procesos que duraron 7 meses de trabajo intenso con un grupo de 50 personas que iban rotando en turnos diferenciados ¿no? fue realmente después voy a voy a compartir con ustedes y si me lo permití Julio y el equipo las los investigadores las investigadoras de antropología visual en nuestra facultad coordinado por Elida Moreira armaron un pequeño documental un corto recogiendo testimonios de quienes participaron en este proceso es realmente hermoso escuchar como cada estudiante va diciendo el porqué el porqué se sintió convocado es hermoso después comparto el enlace si te parece para para que para que puedan conocer esa obra hermosa de antropología visual digo específicamente nos dimos a la tarea de pensar los agentes de deterioro en las colecciones en nuestras bibliotecas para que no solamente sean bibliotecarios bibliotecarias o quienes nos dedicamos a la restauración de obras en papel quienes estemos atentos atentas a este tipo de circunstancias sino que toda la comunidad se pueda transformar no ya en un agente de deterioro más sino en personas atentas a a los peligros que pueden destruir nuestro acervo destruir nuestro patrimonio y pensando en una universidad pública destruir nuestros objetos de estudio y nuestras fuentes de información ¿verdad? Trabajamos de forma permanente como decíamos hace un rato articulando una serie de categorías que hacen a la realidad de nuestras bibliotecas universitarias y digo cada persona que nos está acompañando hoy puede pensarse en su propio en su propia unidad de información en su archivo en su biblioteca en su museo en su escuela en su entorno ¿verdad? como trabajador como usuario y digo porque a veces nos focalizamos en un solo aspecto de la situación y nos olvidamos de todo el resto digamos yo acá amando el papel y dedicándome especialmente a su preservación y demás traté de no olvidar con el equipo de trabajo todas las otras dimensiones que hacían a la situación digo biblioteca en territorio conservación crítica y situada siempre ¿no? un trabajo dialógico que contempló estas diversas dimensiones a lo largo de todo el proceso espacio de guarda colección bibliográfica personal trabajador comunidad servicios bibliotecarios estructura universitaria porque esto no solamente afectó al papel que integra las colecciones documentales de nuestra biblioteca afectó la estructura universitaria porque empezaron a aparecer cuestiones de no preparación frente a estos casos no disposición de recursos económicos para hacer conservación ni hablo de la restauración nosotros en biblioteca de historia veníamos haciendo pequeños planes de conservación preventiva y de restauración en nuestra propia colección pero esto hizo que pongamos la problemática en primera plana nos obligó a poner sobre la mesa un montón de deudas que tiene la universidad digo pensando en esta serie de categorías revisamos la infraestructura y el equipamiento de la biblioteca se procedió a evaluar y a condicionar el espacio de guarda en sí mismo optimizando las condiciones del lugar de almacenaje sobre el acervo el equipamiento y el personal de la biblioteca vuelvo a la ponencia de Giacomi y pensar la conservación preventiva en el marco de las políticas de cuidado en vínculo con las condiciones dignas de trabajo no somos infrahumanos quienes trabajamos en la biblioteca pero sí estamos acostumbrados a condiciones de trabajo muchas veces precarias que es necesario siglo XXI resolver de una buena vez por todas digo desarrollamos una serie de guías de buenas prácticas en torno también a los métodos de evaluación de la colección por favor pasemos a la a la siguiente filmina incorporando la práctica sistemática no solo la biblioteca de historia sino insisto abierta a que otras bibliotecas puedan incorporar también estas guías de buenas prácticas donde pensando los agentes de deterioro junto a los métodos de evaluación de la colección ¿verdad? bueno evaluamos también decíamos el material bibliográfico porque en este caso fue afectado no solo la colección general de obras específicamente historiográficas sino también el fondo reservado fuentes documentales de alto valor histórico fueron afectadas por este siniestro evaluamos también la dimensión del personal de la biblioteca decíamos bibliotecarios y bibliotecarias recibieron capacitación específica de forma tal que pudieran afrontar las medidas básicas a tomar frente a esta situación en particular y cualquier otra que se presente de ahora en más ¿verdad? entrenar el ojo poder advertir también mediante esto que estamos viendo en pantalla mediante estos métodos de evaluación poder advertir aquellos potenciales problemas aquellas falencias pequeñas o estructurales que podrían terminar en un siniestro vamos vamos acercándonos a de la de un plan de reducción de riesgos en la en la gestión de desastres a métodos de evaluación para planificar la conservación preventiva y no llegar a a sufrir este tipo de problemáticas quienes somos quienes nos dedicamos a la restauración siempre decimos que no queremos llegar a restaurar que hay toda una serie de pasos previos para evitar la restauración porque cuando restauramos un material el daño ya fue producido ya está hecho ya sucedió lo revertimos en parte podemos reducir digamos el impacto sobre el soporte pero el daño ya fue producido por causas intrínsecas propias del material del soporte papel o por causas extrínsecas como este caso como una inundación pero siempre antes de la restauración hay varios pasos la conservación preventiva es el primero y a eso apuntó este tipo de guías de buenas prácticas para implementar métodos de evaluación de la colección en cuanto a la comunidad esta otra dimensión que decíamos que ponemos que pusimos a jugar a la hora de planificar nuestro nuestro plan de reducción de riesgos desarrollamos un programa insisto de capacitación en alineamientos de conservación y gestión de riesgos a los fines de que pudiera se pudiera colaborar en las tareas básicas del proceso de rescate de documento y pudieron estar preparados ante un eventual siniestro uno de los de los resultados más más importantes de este de este siniestro de este lamentable siniestro fue que pudimos conformar un equipo de 50 personas formadas en en los lineamientos básicos de un plan de rescate a los que ante cualquier eventualidad los podemos llamar y ellos saben cómo actuar en esta circunstancia eso es muy muy valioso en cuanto a los servicios bibliotecarios que otra de las dimensiones que tenemos presente a la hora de desarrollar este plan de trabajo los servicios tradicionales de la biblioteca fueron interrumpidos en este periodo imagínense se comprometió el personal la colección el espacio físico de la biblioteca provocaron una interrupción en los servicios bibliotecarios pero sin embargo fue una oportunidad para animar a la biblioteca que vaya más allá a que salga de las cuatro paredes de forma radical junto a la implementación del plan de trabajo establecimos una serie de ferias de libro paralelamente en los meses que duró el proceso de intervención donde íbamos ofreciendo en el patio de la facultad en un ámbito de paso obligado por la comunidad íbamos ofreciendo material expurgado de nuestra colección difundiendo el plan de rescate estableciendo campañas de sensibilización hacia la comunidad y las autoridades y algo que siempre es importante en las bibliotecas recaudando fondos para solventar la compra de insumos específicos que el proceso demandaba porque esta situación también trajo sobre la mesa puso sobre la mesa el hecho de que nos preguntemos ¿existen fondos específicos para la conservación preventiva? ¿para la resolución de siniestros en la universidad pública? abrió varias dimensiones de las cuales es necesario tomar tomar postura y trazar políticas al respecto pasamos por favor a la siguiente filmina esta un segundito que me ordeno digo esta dimensión formativa del proceso fue implementada desde un paradigma abierto de la conservación preventiva constituyó una apuesta a futuro para minimizar riesgos y evitar gastos innecesarios también porque una pérdida de materiales bibliográficos y hemerográficos de nuestra universidad conlleva la pérdida de capital de nuestro espacio de estudio y trabajo Carolina ya estamos en tiempo bueno muchas gracias Elina cierro voy cerrando la presentación gracias por el aviso digo algo que me gusta llamar una pedagogía de la conservación preventiva la conservación preventiva como principio como nos convoca estas importantes jornadas en el marco de las políticas del cuidado comunitario pasemos entonces si a la siguiente filmina aquí les traigo hoy simplemente un rapidísimo estudio de caso que generó grandes movimientos al interior de la estructura universitaria al interior de la comunidad ampliada de la toma de decisiones de la gestión de las políticas de información y lo que nos impulsó a compartir esto con ustedes simplemente es darle visibilidad a un problema estructural que existe como rémora en las bibliotecas universitarias y aquí es donde es menester desarrollar políticas de conservación preventiva que incorporen medidas de protección para la conservación a largo plazo aplicada para el futuro resguardo del patrimonio bibliográfico de nuestra universidad una adecuada coordinación entre los miembros de la comunidad que involucre a todos los actores sociales va a permitir una respuesta adecuada a la necesidad que la realidad nos impone con el objetivo insisto de aumentar la eficiencia en la respuesta institucional frente a casos de desastres similares al que aquí hoy comparto con ustedes un pequeño paso en la formalización de políticas de conservación preventiva en la universidad pública de aquí de Rosario y una oportunidad para fortalecer el trabajo al interior de nuestra comunidad universitaria dando por tierra con los falsos límites que a veces se establecen entre claustros agrupaciones carreras etcétera etcétera conservación preventiva en comunidad ahora si pasamos a la última filmina donde aprovecho para saludar a las y los estudiantes mañana quienes fueron protagonistas de este proceso y de quienes estoy profundamente orgullosa y feliz por el compromiso que han asumido con el resguardo del patrimonio documental de nuestra universidad pública está mi contacto en pantalla a disposición para cualquier consulta comentario o ampliación del tema muchas gracias elina muchas gracias a todas las personas que nos acompañan desde argentina gracias muchísimas gracias carolina excelente tu exposición bueno en nombre del ABC le agradecemos a todos los disertantes el haber participado muchas gracias el espacio de preguntas lo vamos a trasladar al correo electrónico de cada uno de los disertantes y los invito a encontrarnos en esta segunda transmisión del bloque número 2 gracias gracias